¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Amigable Vecino. Y vean nada más el amigable vecino que nos acompaña en esta bella tarde. Me hubiera gustado ser la primera persona que te entrevistaba, pero me ganaron los de los de la tele, bueno, los de la radio, que eran los de imagen, si no me equivoco. El buen Alex Arellano. Hermano, ¿cómo estás? El rey arácnido de TikTok. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? Qué gusto, qué gusto estar aquí, de verdad, pues me da mucha emoción, me da mucho gusto. Soy tu fan. Por dos, güey, por dos. Yo también me la paso ahí. Antes de dormir, eres la excusa de que yo no me duerma temprano, güey, porque me salen tus TikToks y me meto a ver, ¿qué otra cosa ha subido? Y ahí me quedo hasta las dos de la mañana. Mi novia te odia, güey. Te odia. No, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estuviste haciendo hoy? A ver, pláticame, güey. Pues muchas. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, ¿qué estuve haciendo hoy? Pues modificando mi cuarto y esto es unas cuantas modificaciones en cuanto a la colección, entre cuatro las cosas, para que, bueno, creo que llega el momento de todo coleccionista en el que nos pasa que ya no cabe nada y que la solución, en vez de dejar de comprar cosas, es mejor acomodar las cosas para que, que palmas. Verga, güey. No, y la verdad sí se ve tu cuarto que está, hostia. O sea, a ver, lo que cansa de ver aquí son tus pops que están como en un estante. A ver, eso, mira, a ver, los pops, hay unos cómics en la parte de abajo a la derecha, están los pósters de Marvel's Spider-Man Animales Morales. Ese de arriba es de Avengers, de Age of Ultron, si no me equivoco. Las máscaras también. Y ahorita, güey, traías una máscara ahorita que te iba a preguntar dónde la compraste, güey, porque yo no la encuentro, no la encuentro si que cuesta un ojo de la cara, bro. Pero vean nada más, güey. Hostia. Y prende, ¿verdad? Sí, ya, güey, güey. No tiene el modo, el modo muerte instantánea, güey. A ver, ahí le está buscando. Ah, cabrón. Ah, yo lo dije de puro pedo, güey, pero sí lo trae. A huevo, güey. Claro, es que lo único malo con esto es que no ves nada, nada, porque en un principio como que sí ves padre y, pero tienes que ver como de ladito, porque de aquí, o sea, tu vista hacia el frente no va. Tienes que estar como de lado y llega un momento en el que a pesar de que tiene su ventilación, se empaña horrible y ya no hay ni como. Dude, de todo lo que tienes, ¿qué es lo más caro, güey, que has comprado? Lo más caro, definitivamente la Play, la Play 4 de Spider-Man. ¿Tienes la Play 4 de Spider-Man, güey? ¿Cuándo te bailaron? Como, como no sé, mil pesos en su momento. ¿La compraste nueva cuando salió? No. Es que no, es que es revendedores, güey, yo también la quise comprar después. Peor error de mi vida, güey, peor error de mi vida. Por no aguantarme, porque yo, yo compré mi Play 4 también esperando a que saliera Marvel's Spider-Man y ya cuando vi que iban a sacar una de Spider-Man, dije, qué pendejo, me hubiera esperado, güey. Y es por eso que todavía no tengo Play 5. Ah, tuché, güey. No, y te salió el precio de una Play 5, la Play 5 está como en 12, güey. Bueno, si la compras en un buen lugar, porque también se van queriendo disparar con 15 mil pesos. Pero, y a ver, eso es en cuanto a un artículo. ¿Tú en cuánto valorarías toda tu habitación? Mira, no sé, porque siempre me hacen esta pregunta, pero yo creo que fácil, fácil en cuanto a Funko Pops, la consola, y cositas de ese estilo, sí he de tener como tal vez unos 40 mil pesos invertidos tal vez en mi colección. Teniendo en cuenta que hay ciertas cosas que tal vez a mí me salieron en un precio y actualmente ya valen más. Exactamente, güey. Sí, lo chido del coleccionismo es que si sabes comprar las cosas en el momento correcto, ya después de un par de años, te compras una casa, güey. Es como se activó aquí, este móvil, es de cuando salió la línea de, de este, de Spider-Sense, Spider-Man, no sé si te acuerdas, más o menos por el 2007, por ahí. Yo tenía un arma de, de Marvel que tenía puro Spider-Man de ese, güey. Sí, y es que este diseño estaba padre. Sí. Y de hecho conseguí dos y tengo todavía uno ahí cerrado. Ah, perro, no, pues guárdalo bien, güey. Fíjate, hace como un año me encontraron cómo se llamaba el artista que hacía esos dibujos de Spider-Man y de otros superhéroes en esa misma línea. Este, espera, espera, lo sigo en Instagram, pero no me acuerdo. Yo lo sigo en Twitter, güey, no me acuerdo cómo se llama. Es Scott, Scott Johnson, Scott Johnson. Sí, güey, sí, no, son muy bonitos dibujos, güey. Muy armonos, muy pechochos, muy, 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 muy pechochos, güey. Literal. Verga, güey. A ver, pues ahora sí que vamos, vamos por partes, que ahora sí que como Jack el Destripador. Primero platiquemos de, pues, tu TikTok, que honestamente, yo no sé cómo le haces, bro, porque yo trato de hacer contenido, y te lo platiqué cuando nos conocimos, de yo no puedo en TikTok, y quizá no me he adaptado al, al formato, pero tú sí, güey, ya, o sea, ya tienes más de ochocientos mil, ochocientos mil seguidores, ya vas por los novecientos, y digo, ya, yo creo, este año a huevo llegas al millón. Entonces, a ver, platícanos un poquito acerca de eso, güey, cómo, 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 cómo encuentras el contenido para hacer TikTok, y dónde te sale la inspiración, güey, cómo dices, ah, se me ocurrió esta madre, güey, voy a grabar en chinga con el celular. Yo digo, eh, lo de TikTok, este contenido inició, pues, como, ¿te acuerdas de Musical.ly? Ah, era antes de TikTok, ¿no? ¿Eh? Era antes de TikTok, ¿no? Era antes de TikTok. Sí. Yo tenía Musical.ly porque, este, mi novia abriendo su Musical.ly me pidió que me, sí, que la siguiera, pero yo no tenía la plataforma, entonces, pues, tuve que hacerme una, una cuenta para poderla seguir. Y, y luego, pues, cuando vi que ella ya no subió nada, yo borré la aplicación, y luego me volvió a decir que ya estaba subiendo videos otra vez, que por qué no le voy a dar like, y le digo, ah, es que ya no la tengo, ¿no? Me dijo, pues, instálala de nuevo, y ahí voy, pero no la encontraba, y le digo, no, ya no la encuentro, ¿no? Creo que mi celular ya no es compatible, o no sé. Dijo, es que ahora es TikTok. Y ahí voy de nuevo a TikTok. Y te voy a decir algo, yo en la universidad, y en la secundaria, y la prepa, etcétera, siempre, este, algo que se ha caracterizado mucho en mí, que mis amigos mucho saben, es que siempre me ha gustado hacer contenido, cortometrajes, me ha gustado hacer radio, etcétera. Y me daba mucha tristeza ver mi página en blanco de TikTok. Y dije, voy a hacer algo, voy a hacer algo random, ¿no? Empecé con un video tipo los que salían en, ¿cómo se llamaba esta aplicación donde eran de videos muy cortos? Ah, Vine. Vine. Empecé haciendo un video tipo Vine, obviamente relacionado a las figuritas, a las cositas que tenía, y luego salió, hice otro video donde hacía una parodia de que, pues, no importaba cuántos Funko Pops tuviera, siempre iban a salir menos. Sí. Y ahí iba yo de menso a comprarlos. Entonces, este, eh, llegamos que empecé a hacer mucho chiste relacionado al fandom de Spider-Man. No tanto Spider-Man, sino al fandom. Nosotros como fans, lo que hacemos, lo que hablamos. Y, y en una ocasión hice un video con una, con una pieza del Funko Pop del fantástico Hombre Bolsa. Y alguien me preguntó por ahí que, pues, que lo había visto en muchas ocasiones, que lo veía en videojuegos, en dibujos y etcétera, pero que no sabía dónde salía. Y, pues, yo en buena onda le respondí de dónde salió, como cuál era su historia, y ahí empezó la historia de Alex Arellano. Me empezaron a decir, ah, oye, y este traje de dónde salió. Oye, y es cierto que tiene estos poderes. Oye, y Venom hace esto, y empecé así a hablar de Spider-Man, de Spider-Man. Poco a poco, obviamente, empecé a evolucionar, este, el formato. Eh, y llegó la primera noticia que, si no mal recuerdo, porque hasta me acuerdo que lo dije de una forma tan sencilla como, hoy tenemos noticias de Spider-Man. Eh, y creo que era algo de Flash Thompson cuando empezó, cuando era después de Far From Home, que era Flash Thompson que acababa de publicar algo así como, no puedo creer que Peter Parker, este, fuera Spider-Man, que salió así como muy, muy en el aire, y dije, Flash Thompson dijo esto, ¿no? Oh, guau, qué loco, se aproximan cosas nuevas para la tercera película de Spider-Man. Y así, empezó el contenido, y, y empecé a hacer videos uno tras otro, antes empecé, hacía nada más como tal vez, digamos, uno cada dos días, pero luego salían cosas nuevas, empezaron noticias, empezó todo este, los rumores de Spider-Man, eh, No Way Home, que en su momento nada, lo conocíamos como incluso Home Run, Spider-Man Home Run, eh, todo este proyecto que desconocíamos, y empezó a exigirme, y exigirme como este contenido de diario, 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 y vaya, dio ese boom, afortunadamente también la pandemia dio este boom a que la gente se acercara a la plataforma, y me encontré con mucha, mucha fanaticada de Spider-Man que se acercó, muchos fans de Spidey se empezaron a acercar a mi perfil, empezaron a preguntarme de cómics, de películas, de videojuegos, y no te voy a mentir, hubo varias cosas que me preguntaban y era así como de, ay, no sé, y a raíz de eso hacía toda una investigación, y eso me daba mucho gusto, porque ahora sé más cosas del personaje, a raíz de cosas que me preguntaban, incluso todavía hasta la fecha hay cosas que me dicen, oye, ¿y qué opinas de tal Spider-Man? Y yo así como, órale, no, no sabía de ese, ¿no? Y ahí voy, y lo investigo, y veo sobre él, y es como, guau, ahora sé sobre esto, ¿no? Ah, guau, ya, ya, ya no hace tu cerebro de puro dato de Spider-Man, puro dato, puro dato arácnido, güey. Completamente, completamente, el día que dejes, que dejes de existir Spider-Man voy a decir, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Verga, pero, a ver, entonces vamos un poquito para atrás, que, a ver, ya tenemos aquí TikTok, y dices que te gustaba desde, desde antes, todo el tema de radio, locución, etcétera, ¿qué estudiaste, güey, entonces? O sea, tu carrera en la universidad, ¿en qué la enfocaste? Pues mira, yo estudié ciencias de la comunicación, precisamente, algo que siempre quise hacer, y que hasta la fecha todavía quiero hacer, la verdad, es cine. Me gusta el cine, antes de la pandemia, te lo juro, me la pasaba en el cine, me la vivía en el cine, me iba a, este, a ver las películas que hubiera, las veía, no, no me iba en un estilo así como, oh, esto no va con el arte, ¿no? O sea, no, no, tampoco, o sea, la verdad, disfrutaba mucho de cualquier tipo de cine, sobre todo el de acción, es un cine que disfruto mucho, pero es algo que he disfrutado demasiado, y el radio también, el irlo escuchando todas las mañanas cuando me iban a dejar a la escuela, era algo que siempre me llamó la atención, el poder hablar, el estar constantemente diciendo algo sobre un tema, y desde ahí, desde ahí te digo, en la secundaria tuve que hacer un cortometraje, lo hice, afortunadamente era un concurso y ganamos, y luego en la preparatoria igual, tuve que hacer cortometrajes, el cual ganamos, y luego hacía tareas, yo le proponía a los profesores, no puedo hacer tal vez un proyecto como el que usted quiere, pero qué tal si hago un video. Muchos de estos, pues, me extendían, este, la mano a decirme, órale, va, hazlo, y salían muy satisfechos con ciertos trabajos, y pues desde ahí supe, quiero hacer esto, quiero dedicarme a los medios audiovisuales, quiero dedicarme a esta clase de cosas, porque es algo que disfruto mucho, disfruto mucho contar una historia, disfruto mucho hacer un video, disfruto mucho poder, este, plantear una idea a raíz de mi voz, y que la gente le tome cierto interés. Desde ahí fue cuando me empezó a gustar mucho todo esto de la comunicación, te voy a ser sincero, mi amor completo por el radio nació en la universidad, porque de hecho en mi escuela, mi universidad, que no le quiero dar promoción, pero estaba muy, muy abandonado lo que era el radio, realmente entrábamos a la cabina de radio y estaba empolvada, estaba todo horrible, porque nadie lo usaba, y nos decían, no, es que el radio está ahí. Junto con un profesor, que afortunadamente un profesor llamado Rafael nos ayudó, y se empezó a abrir las puertas del radio, se limpió todo, se cambiaron las cosas, dijimos, si esto tiene éxito, la escuela está interesada en revivir la parte de radio, y pues ellos nos dijeron, pues sí, como puedan, hagan lo que quieran, y va a tener éxito. Y afortunadamente tuvimos una audiencia, tuvimos un canal, y te puedo decir que ahorita que yo ya salí, sigo viendo ahorita los proyectos de radio que sea, siguen haciendo en la universidad, gracias a que mis compañeros y yo logramos abrir nuevamente ese campo, que ya estaba abandonado dentro de la universidad. Somos hermanos de Aria, porque yo estoy estudiando periodismo, ya estoy en el último semestre, entonces, fíjate que también ahí, pues nos enseñan obviamente todas las facultades de la radio, y pues comparto mucho esta parte contigo, güey, que está, la neta es muy chido poderte expresar, y luego en un micrófono, creo que muy poca gente puede comprender lo chido que se siente estar frente a un objeto como este, así tan hermoso, y tan bello. No sé si te ha pasado, bueno, las primeras veces que hablabas, que escuchabas tu voz y decías, esa es mi voz, como el meme este de, de la de las locuras del emperador, así es mi voz, no, neta. Sí, muy suave, ¿no? Que hablas como, hola, este, ¿cómo están? Este, bienvenidos. Y sobre todo, tú que tienes ya una trayectoria tan larga dentro de las redes sociales, en esta parte de YouTube, que llevas tantos años hablando para, de esto, vaya, hay una evolución súper clara. Pues espero, espero que se note, pero fíjate, yo te quería preguntarte hablando sobre esto y la locución, ¿tú cómo fuiste encontrando el tono de tus videos? Porque, seamos honestos, tienes un tono muy característico, bro, que una vez me preguntaron qué opinaba de ti en un directo, yo también no te topaba, y me acuerdo que te traté, te traté de imitar y le dice, ah, es el que habla así como de, hola, amigos, les traigo noticias del hombre araña, y todos, ah, hablas de Alex Arellano, güey, ahí me agarraron en chinga, güey, ah. Entonces, a ver, no es fácil, y de hecho eso es un sello muy característico y está chido, porque quiere decir que inmediatamente la gente ya, ya sabe con quién está, con quién está tratando, güey. ¿Cómo encontraste ese tono? ¿Cómo lo fuiste evolucionando? ¿Has visto tus viejos videos y te has dado cuenta cómo fue cambiando? Sí, sí, claro. Bueno, precisamente este tono lo fui descubriendo a raíz del radio en mi universidad. Antes yo tenía un programa de cine, y en ese empezaba con una intro que le iba marcando que eran las noticias de cine, y decía, no sé, supongamos en ese momento era algo así como, como un nuevo rumor dice que el actor Ezra Miller está preparándose ya para la película de The Flash, en la cual podría regresar el actor Ben Affleck, e incluso se habla del regreso de Michael Keaton como Batman. Empecé a decir, empecé a darle cierta intención, porque incluso me, mi profesor era quien me hablaba de que le estaba dando yo cierta intención, y que estaba marcando el, cómo la gente podía asimilar el tema del cine con mi voz. Siempre he visto cuando se habla de cine, por ejemplo, en la tele me acuerdo mucho de un señor, no recuerdo su nombre, pero creo que es crítico de cine, que salía en TV Azteca, que tenía una forma de hablar así de las películas. Se apellidaba Cuevas, ¿no? Algo así. Creo que sí, te voy a ser sincero, realmente como que su trabajo era un poquito muy, se me hacía pesado el hombre, pero recordaba mucho su tonito. Y también una de las personas que en su momento veía mucho, bueno, que todavía lo veo, no tanto ya como antes, pero todavía veo mucho los videos de Gaby Mesa, este, también me acuerdo que tenía su forma de hablar de cine filoso y vamos a hablar de, no sé, y desde ahí como que dije, bueno, yo también voy a intentar marcar mi forma. Y esta forma la hice primero para el cine, y cuando daba noticias de las películas de Spider-Man, como que empezaba a guiarme a este mismo tonito. Este mismo tonito de, tenemos noticias de Spider-Man. Y se fue modificando tanto a, tenemos noticias de Spider-Man, tenemos noticias de Spider-Man, tenemos nuevas noticias de Spider-Man. Chicos, una disculpa por esa interferencia técnica, la verdad es que Alex se quería poner su gorra. Bueno, problemas de internet muchachos, Total Play, arregla tu desmadre por favor. A ver hermanito, pues estábamos platicando acerca de tu tono característico en el TikTok, que te decía que es una de tus firmas, o sea, la gente ya te escucha así, y llegaste justo a este tono, me estuviste platicando sobre cómo fuiste cambiando. Sí, entonces, pues llegó un momento en el que ya llegamos a este tono, lo empecé a hacer parte de mi característica, ¿no? Fue la parte en la que ya empecé a hablar de Spider-Man, que incluso, este, me gustaba, sentía yo que era la forma de llegar a la gente. La gente ponía como cierta atención a esta tonalidad. Y no te voy a mentir, incluso recibí hasta un poquito, afortunadamente, un poquito de hate por hablar así. Pero ya sabes, la típica, ay, ¿por qué siempre hablan así, no? ¿Por qué siempre? Men, estoy haciendo una voz, no es mi voz real. Güey, pequeño paréntesis. Fíjate, tú armaste, estaba viendo tus TikToks hace rato, güey, y armaste uno donde hiciste campañas para, para que te invitara a Sony también a ver Venom y Spider-Man No Way Home ahí en TikTok. Fíjate, yo también hice lo mismo junto con Uncharted en el Wati Podcast y decíamos, banda, etiqueten a Sony en Twitter, güey, para que nos inviten. Y hubo banda que, y también lo vi en tus comentarios, que no sé por qué, se pone bien intensa, güey, y se ponen, ¿por qué lo, por qué lo voy a ayudar a que la vente? Es que yo, yo, verga, güey, pues para hacer contenido, bro, ¿no? O sea, nada más para eso, güey, no, no nos va a pasar nada con verlo un día antes. Sí, sí, y aparte esa parte de los spoilers, pero me, me suplicaron así, pero Alex, por favor, pero por favor te suplico que no nos des spoilers, y yo como. What? ¿Qué? ¿Cuándo? Aparte. A ver, además, además, la sala en la que entramos, porque tú y yo entramos juntos, vimos incluso que un vato logró filtrar una cámara y lo pescaron y vámonos para afuera, güey, o sea, no se podía para nada filtrar nada en esa sala, güey. Era un día antes, era un día antes del estreno. Exacto. Y así. Exacto. Pero fíjate, me, me llama la atención estos comentarios, güey, de cómo, pues la banda se intensifica, pues con alguien que, además, a ver, volviendo a lo de tu tono de voz, pues en teoría es tu canal, güey, si a ti te hace sentir cómodo eso, y hay gente, o sea, porque las ochocientas mil personas no creo que sean ochocientas mil personas que te odian, güey, o sea, dude, realmente no tiene sentido que, ah, es que viene un vato y me dice, ah, es que no me gusta tu tono, güey, no, no lo vas a cambiar, porque justamente es lo que te está funcionando, dude. Sí, por supuesto, y te voy a ser sincero, este, ahorita que dices eso de, pues, gente que está ahí por el contenido, creo que mucho tiempo y he tenido la fortuna de conocer a otros creadores de contenido entre tú, tú uno de ellos, este, y muchos me han dicho esa parte de que es que no sé cómo le hace, o sea, yo recibo hate todos los días, y afortuna, y contigo no, la gente es mucho apoyo, mucho, hey, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo cool? Dicen que en esta parte de la comunidad que hemos estado creando en esta parte de TikTok, incluso te lo juro, TikTokers muy, muy grandes, me han dicho así esa parte de que es que tú tienes la comunidad más sana de todo TikTok, no tienes nada de hate, no tienes gente que está buscando hacer mal, pero como que eso del principio como que siento que tal vez ahorita ya está un poquito cayendo esa parte, porque ahorita sí ya veo, ya veo gente, tal vez no hate conmigo, pero sí como que buscan impulsar audio entre ellos, se pelean. Ah, sí. Eh, este, buscan así mucha, se pelean de que si Andrew Garfield dijo esto, que si toma esto, que si el mejor es este porque tú eres un niño, y es como de, eh, cálmense, ¿no? Sí, güey, exactamente. Es que, a ver, yo he hecho incluso estudios mentales sobre por qué está este, este debate eterno sobre cuál es la versión, la mejor versión del Hombre Araña, y pues vaya, todo, todo nació de memes, o sea, si te pones a pensar todo, mucho hate del Hombre Araña nació de puros memes, el, el debate de, entre Andrew Garfield y Peter Parker terminó naciendo porque en 2012 hacían memes de cómo Andrew Garfield, no, perdón, de cómo Tobey Maguire no estaba en los, en los Avengers, y había rumores de que iba a estar Andrew, entonces decían, ah, él no va a estar, güey, y de ahí empezó con memes, y de pronto se pusieron más agresivos, empezaron a pelearse con qué versión es mejor, llega Tom Holland, Holland no convence a nadie, y la gente se empieza a enojar, ah, es que ya no es como Andrew, ya no es como, ya no es como Tobey, pero de qué hablas, güey, por qué metes a Tobey en la ecuación, güey, si Andrew es la verga, y, pero de qué estás hablando con Andrew, si Tobey es la, y ahí se empezó a hacer un roce, y empezaron a salir también los que empezaron a simpatizar con Tom Holland, se hizo un desmadre con Spider-Man, güey, la neta, te, te digo, cuando veo tus comentarios, güey, está chido porque, digo, también, yo siento que el contenido que haces, no incentiva tanto al odio, porque en teoría, pues tú, por ejemplo, la gran mayoría de las ocasiones das datos, ¿no? De las cosas que le han pasado a Spider-Man, muestras tu colección, pues es una forma muy leve de hacerlo, pero ya cuando, por ejemplo, alguien se le ocurre decir en los comentarios, ah, no, mames, tienes una figura de Tobey Maguire, güey, verga, mejor consíguete una de Andrew, que es el, y ahí es cuando se empiezan a pelear en los comentarios, es de verga, ¿pa qué, güey? O sea, ¿cuál es el chiste? Es como, ¿por qué? Y de hecho, fíjate que yo creí que ahora con Spider-Man No Way Home, que por fin sí iba a haber este alivio entre que, ah, los tres convivieron y son hermanos y se quieren, y entre los tres todos estuvieron de acuerdo que los tres son los mejores, y pensé que la gente iba a hacer por fin estas pases entre los tres, y no, sigue todavía así como, es que le, no sé, por ejemplo, si escuchaste, que estoy segurísimo que sí lo escuchaste, cuando Tom Holland poniendo todas sus fuerzas y Tobey Maguire bien tranquilo sosteniendo al planeador, porque es el más fuerte. Dude, es más, mira, hasta, aunque suene con Hadeway, hasta yo lo dije en un directo, si te pones a pensar, y digo, lo digo, lo digo sin afán de decir que el de Tobey es más fuerte, cuando eran contextos diferentes y ahí más bien depende del escritor, pero Tom, con todas sus fuerzas, hizo que el de verde se riera, y cuando Tobey le pega, hace que, no, saca Norman, güey, espérate, Peter, soy yo, güey, entonces empezaron a salir también de memes de, cómo ese güey lo, lo atonta, y el Tom hace que se ría, entonces, empezó a salir gente que también decía, y yo también lo llegué a pensar, la neta, güey, que era de, verga, será que el de Tobey es más fuerte, güey, que digo, también, siento que todo es como circunstancial, porque pensamos que Tobey es fuerte porque detuvo un tren, y siempre me preguntan, oye, ¿no crees que él es el más fuerte porque detuvo un tren? Y es de, a ver, no es como que Tom y Andrew tuvieran la oportunidad de probar si podían detener el tren, güey. Exacto, lo del barco, ¿no? Ajá. De que Tom sostuvo el barco y evitó que se partieran dos, pero no es como que Andrew y Tobey estuvieran en la misma situación, por ejemplo, también hace poco sonó mucho del famoso sentido arácnido, que el mejor sentido arácnido lo tenía el de Andrew, porque él esquivó rayos. Bueno, sorpresa, también ya, este, Tom y Tobey también ya esquivaron rayos. Este, entonces no se trata de que uno sea mejor que el otro. Eh, se, técnicamente se supone que los tres son iguales. Son variantes, o sea, lo plantean así en Loki, son lo mismo, nada más que están en cuerpos distintos. Exacto. Y bueno, por ejemplo, ahorita con lo que mencionas de que uno se ríe y el otro dice, espera, espera, es que porque incluso el mismo, aquí ya nos lo reconfirman, no es, no es Norman el duende verde, aquí es Norman y el duende verde. Entonces, el duende verde se va del cuerpo de Norman, Norman está despierta y está recibiendo trancasos de Spider-Man. Y pues, ¡espérate, espérate! Sí, güey. Pero, digo, lo aclaro porque llegó a pasar ahí por alguno de los comentarios que llegué a leer. Sí, yo no sé realmente cuál ha sido este afán de que ya teniéndolos juntos empezaron las comparaciones. Es más, ¿sabes? El que a mí me pareció más de, dude, what the fuck contigo, es de que cuando se encuentran Tobey y Andrew la primera vez, ves que se lanzan telarañas. Y el de Tobey sí esquiva a la telaraña de Andrew, pero cuando Tobey se la lanza, sí le da en la mano. Entonces, ¿ya ves? Él es más rápido, güey, su telaraña está más vergas, güey. Y era de, what? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? No sé, no sé, güey, pero... Verga, ¿sabes? Tengo miedo de que si en Across the Spider versale espectacular, el de Play 4 y el Peter B. Parker, la banda va a estar, Emilio, ¿cuál es el mejor de los tres, güey, ya que interactuaron? Y ese... ¿Importa, güey? Es que sí, exacto, no hay uno mejor. Incluso en el innombrable Spider Giddle, nos dan a entender que este... que el de PlayStation 4 está a la misma altura que el 616. Entonces, este... no, como que no, no, o sea, hay tantos que son tan similares, y es lo que yo les digo, cuando me preguntan, es que ¿quién es el mejor? Y me dicen, o sea, ¿quieren saber quién es el mejor? ¿Quieren saber quién es el mejor? No es ni Tobey, ni es Andrew, ni es Tom. Es el 616, o sea, no, no hay más. Sí, güey, en teoría, si te pones a pensar, la mezcla de Tom, de Andrew y de Tobey harían el mejor Spider-Man, porque es que, a ver, no puede haber uno más exacto al de los cómics, porque no son cómics, las películas tienen que adaptar 60 años de historia de un personaje, o si acaso 10, o sea, adaptan más de una historia y la condensan. Spider-Man, uno tiene como 10 cómics metidos en la primera historia, e incluso hace poquito yo hice un video sobre cómo No Way Home es una amalgama de como 9 cómics diferentes, y es de, pues, güey, a ver, o sea, es un guión que tiene que tratar dos horas de película porque hay que cortar cosas, y es un chingo de desmadre. ¿Cómo esperan que todas las facetas del Hombre Araña se puedan explorar en una historia de dos horas, güey? Es imposible. Sí, claro, no, no hay forma. Entonces, es más, de hecho, yo siento que por eso el videojuego y la serie de Spectacular tuvieron tan buen recibimiento, porque como son la, el videojuego te dura unas 12 horas la historia, son 12 horas para tratar a Peter Parker con diálogos en la ciudad, sin elipsis, porque las películas tienen saltos de tiempo, y aquí puedes seguir los pensamientos del personaje, puedes ver su interacción con diferentes personas, en la serie lo mismo, hay más tiempo para desarrollar, y esa es justo la clave. Por eso también la gente quiere mucho al de la serie de los 90, porque el dude tuvo 60 capítulos. Entonces. Estamos viendo, ahora que cuando, cuando entró Disney Plus aquí a Latinoamérica, o sea, yo sé que ya vamos a cambiar un poquito el tema, pero cuando entró Disney Plus aquí a Latinoamérica, inmediatamente lo primero que vi fue la serie de los 90 de Spider-Man. Y me eché toda la serie de nuevo, y dije, guau, cómo amaba esto de niño, y no me fijaba en los detalles. Había tanta escena reciclada, pero tanta, que decía, esto pasó aquí, incluso hay una donde supuestamente explota el edificio de Kingpin, después de que Spider-Man, y se alcanza a ver en un cuadro a Spider-Man corriendo con Harry. Y sabes qué, güey, eso pasaba también en la, obviamente en la de los 60, esas también ver a Spider-Man balanceándose en la de los 60, y también pasaba en la de 2003, la de MTV, güey, como que había mucha tendencia a reciclar escenas de Spider-Man, haciendo cosas, güey, o sea, lo que fuera, lo reciclaban. Incluso en las películas, ¿te acuerdas? Que los ciertos balanceos de Toby los reciclaban para la siguiente, creo que sonó más cuando se balanceó de el final de Spider-Man 2 y el inicio de la 3. El inicio de la 3, güey, sí, ahí fue así de, eh, eh, jeje. Yo siempre pensé que era como de, y regresando a donde nos quedamos, pero ya tiempo después cuando vi que la gente lo empezó a tomar como reciclaje, dije, oye, sí es cierto, ¿y por qué no mejor agarrar un otro balanceo diferente, güey? Ya fue de, ah. ¿A qué lo hacen? Ah, buen punto, güey. Y fíjate, ahorita, güey, Disney Plus, pues es que también te puedes pensar, oye, ¿a ti te gustaba el time de Spider-Man? Ya pregunta acá, fuerte, güey, la serie. ¿Sí te gustaba, güey? Mira. Mira, incluso uno de mis primeros TikToks que pensé en borrar, y dije, lo voy a borrar porque no, pero decía literalmente, esto, o sea, era con un audio que decía, esto es una basura, ¿no? No decía una basura, decía, más feo. ¿No era el de Long Road que decía? Ya, esto es una mierda, no, esto es una mierda. Y yo señalaba para atrás, esto es una mierda. Y luego decía, esto es algo glorioso, y señalaba, espectacular, pero con Ultimate nunca lo soporté, y te juro que nunca lo soporté. Ven, dame un beso, güey. Dame un beso, cabrón, ven, ven, güey. Ay, güey. Nunca había llegado tan lejos, banda. Pero, la neta, le di otra oportunidad, lo vi, y te voy a ser sincero, en parte de historia, dije, ah, esto está interesante, esto está bueno. Pero, o sea, cada vez que Spider-Man hacía un chiste, o sea, ajá, no, un chiste clásico de Spider-Man, está bueno, pero lo insistía, y lo insistía, y seguía un atrever, y los personajes, o sea, de verdad, no poder ver el conflicto por tanto chiste que había, y llegaba un momento en el que, ya lo quitó, o sea, y te voy a ser sincero, hasta la fecha no lo he terminado, no lo he terminado porque no puedo, o sea, llega un momento en el que, de verdad, me desespera tanta broma. ¿En qué temporada te quedaste, güey? ¿Eh? ¿En qué temporada te quedaste? Tal vez como en la 3, en la 3 y 4, me habré quedado. Todavía me dieron oportunidad de ver los capítulos del Spider-Verse, esos dije, ah, bueno, están interesantes. Pero, en serio, tanta broma me llevó a desesperar a un punto en el que dije, no, no puedo con tanto chiste, incluso Nick Fury dando chistes, todos dando chistes, o sea, esa sobreexplotación de la tía May súper, guau, aquí, casi, casi, carteca. O sea, estaba padre al principio, ¿no? Como, ah, la tía May es más que eso, no más que la tía May, pero ya explotándolo, es como, ya, ya entendí, ya me contaste ese chiste hace dos capítulos, ¿no? Fíjate, a mí tampoco nunca me ha gustado la serie, y yo también una vez para hacerle un video a mi aventura, a verla completa, hace poquito también le volví a hacer otro video y me la volví a echar, tampoco nunca, las primeras dos temporadas son terribles, güey, o sea, yo no las aguanto, yo no las aguanto. La tercera, que es donde meten a lo de los Web Warriors, esos capítulos ahora le están como divertidillos, y luego, fíjate, en la cuarta, solo hay un arco que me gusta, creo que de toda la serie, solo hay una sola historia que me gusta, y es donde hay como una invasión de simbiontes con Carnage, que como que contagia a toda la ciudad de simbiontes. Ah, fíjate, hay dos, hay dos, solamente dos historias que me gustan de ese Spider-Man, es esa, que tiene un final muy chido, que ahorita hasta la fecha ya lo estoy viendo que lo están empezando a subir en un TikTok, ya está como viralizando, que es cuando Harry se sacrifica por la ciudad, y le revela a Peter que es Spider-Man, ese momento está chido, güey, creo que es el único en la serie en la que dije, verga, desarrollo de personajes, güey, hostia, ¿qué pasó aquí, güey? Y otro momento que me gusta de ese Spider-Man es en la serie de los Avengers, la de Avengers Assemble, hay un capítulo donde creo que se va Iron Man, se va uno de ellos, no, el Capitán América, él se va, y Iron Man llama a Spider-Man, y Spider-Man al final cuando ve que se están peleando el Capitán América y Iron Man, se emputa y les dice, a ver, güey, me tienen hasta la madre, güey, tú eres un pinche irresponsable, güey, tú eres un inmaduro, güey, que no sé, y les empieza, y todo se queda así como de qué pedo, y los manda a la chingada y dice, yo estoy en un, en un equipo disfuncional, pero ustedes son un desastre, güey, y se va y los deja, y todo se queda así como de a la verga, güey. O sea, es la única parte de ese Spider-Man que me gusta, y es de, es que es cuando está más serio. Una parte que me gusta de ese Spider-Man es la del tío Ben, cuando se encuentra con este Nightmares, no mal recuerdo. Ah, sí, 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 sí. Y que también le dice, es que, y que empieza a hablar de todo lo que significa Spider-Man, o sea, sí, no pude salvar al tío Ben, pero lo convertí en algo más grande y la responsabilidad, y dije, ah, bueno, dijo algo bueno sobre lo que significa ser Spider-Man. Y dije, bueno, bueno, o sea, como que esos capítulos creo que ni siquiera he llegado, porque me cuesta mucho trabajo llegar a ellos. Ya sáltatelos, güey, ya, mejor, mejor busca los mejorcitas y ya te los saltas. Es que los de relleno están horribles, güey. Están horribles los de relleno de esa serie. Sí, la neta, sí. Y, y esa parte es, esa, por ejemplo, el chiste también de Coulson, preocupado tanto por la escuela, de que Coulson sea aquí, esa de que, ay, es que, no sé, yo quito el Fury y el presupuesto de la escuela, y que estaba Nick Fury y lo vea como, como, ¿qué? Ese chistecito como que ya es así como, ay, no, ya, ya, por favor. Yo, yo siento que Coulson hubiera sido en el UCM lo que es Happy ahorita, güey, porque ves que Happy también siempre está en. Exacto. Oh, 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 oh. Y es de, Happy relájate, güey, no pasa nada. Pero, neta, creo que lo que peor le pudieran, lo que peor pudieran haber hecho en esa serie fue lo de, el capítulo de Deadpool. O sea, si de por sí los chistes ya tenían un, un, este, una saturación muy horrible y aparte muy exagerados, Deadpool lo hace al triple. O sea, no es como el del cine que es, ah, no manches, se metió un chiste muy chido, ¿no? Este, hacía los mismos chistes y peor, y era como, ay, cabrón. Y estaba raro porque Spider-Man no le gustaban, güey, ese pendejo es lo que tú te la pasas diciendo toda la serie, güey. Sí, o sea, estás escuchando tú solo. Sí, es cierto, estaba muy cabrón. Pero, mira, dejando ya última de Spider-Man, la siguiente, Marvel's Spider-Man, esa, esa la llegaste a ver, güey, o ya no, ya no pudiste con ella. La vi cuando me dio COVID, la estuve viendo. Entonces, como que vi los primeros episodios, vi los cortos y dije, ah. Los cortos están muy chidos, güey. Me gusta todo ese desarrollo de que incluso ver a Peter científico, ver a Peter, este, sobre todo esa parte, Peter científico, o sea, que esté hablando con tanta ciencia entre sus palabras. Y que esté desarrollando, que descubra. Me acuerdo mucho como dice, oh, la telaraña nada más dura tanto tiempo y que, y que esté descubriéndole y todo eso. Incluso cuando habla de la muerte del tío Ben, es como de, oh, se está desarrollando. Y la serie la empecé a ver y se me hizo tan floja y dije, bueno, a lo mejor al rato mejora, ¿no? O sea, te juro que no, no, no me desesperaba como Ultimate, porque no estaba atascada así, pero nada más se me hacía floja, nada más la veía, la veía y nada más existía, ¿no? Ajá. Me acuerdo que uno de los capítulos al que más atención le puse, no sé por qué, fue el de Kraven y que te lo ponen como si fuera un reality la vida de Kraven. Ah, sí. Y fue como de, ¿por qué, no? No, no, no termino de comprender. Creo que lo del reality era, porque así es en el universo Ultimate, ¿no? ¿El Kraven? ¿El lo de Kraven? Es que según yo, en el universo Ultimate, Kraven tiene como un reality de, de, de cazar bestias, güey, pero no me acuerdo, yo Ultimate no lo he leído hace un chingo, güey. Me acuerdo que había una adaptación en la que era como un cazador prestigioso, de libros y todo eso, pero este, pero de reality no me acuerdo. ¡Chale! Mira, a ver, ya cerrando con, con Marvel's Spider-Man, fíjate, se me, se me olvidó platicarte algo, güey, la serie de los noventa, yo cuando era niño, yo no la aguantaba, la serie de los noventa, es más, te voy a decir una cosa, yo odiaba a Spider-Man cuando era morro, güey. O sea, yo lo veía en la tele y decía, ay, y le cambiaba al siete o a otro canal, o sea, no, no me gustaba el hombre, el traje no me gustaba, o sea, yo era un antiniño, porque los niños, se supone que Spider-Man tiene uno de los diseños más estéticos para un, para un chavito, ¿no? Y no decía, no, mami, y yo, Spider-Man. Y mi papá me lleva regañadientes a ver la película de Sam Raimi y fue de ahí que salí todo mojado y dije, qué verga, acabo de ver, güey. O sea, me, me cambió la vida. Y ya de ahí dije, a ver, vamos a ver la serie, ah, está bien chida, güey. Oye, y hablando de eso, fíjate que la serie de Spider-Man Unlimited, ¿te gustaba? No, no, no me, a la fecha no me gusta, güey. El traje no. No la aguanto, es que, a ver, igual es porque solo tuvo una temporada, pero siento que. Y en completa. Ajá, y aparte que terminó en incoherente, continuará. Siento que las historias eran muy, no sé, o sea, por ejemplo, hay un capítulo donde sale la versión del Duende Verde, güey, y el Duende Verde que parece Vulture y que es bueno y es de. Y no sé, los estos villanos, los cazadores que se la pasaban buscando a Spider-Man, siempre lo dejaban ir por razones estúpidas, güey. Nos volveremos a ver, hombre araña, pero gracias por ayudarnos. Y se iban y es de. Fíjate que en su momento yo tampoco la aguantaba, no la aguantaba porque me acuerdo cuando la transmitían. Cuando me acuerdo más que la transmitían, estaba esa, estaba la de His Amazing Friends y estaba la de los noventa. Entonces, de esas, todas las que me gustaba ver más era la de His Amazing Friends, la de los noventa, y esa como que la encontraba muy fuera de sí, ¿no? Veía que no había tía May, no estaba Mary Jane. Yo como niño como que decía, es que como que quiere algo raro, ¿no? Como que no siento que este sea Spider-Man, incluso no es el traje. Pero tenía mucha de esa idea. Y como que nunca le daba esa oportunidad. Luego llegó la del 2003 y pues todavía más la hice a un lado. Llegaron las películas. Y pues no. Y de hecho, la vi cuando la, estuvo un tiempo en Netflix. Dije, si ya le doy una oportunidad, me voy a tomar el tiempo de verla completa. Y ahí fue. Y te juro que cuando terminó en el Continuará, fue como de. ¿Qué? ¿Por qué no empieza el siguiente, no? Y cuando vi que eran todos, dije, ¿qué? Y hasta me puse a investigar, ¿no? Bueno, ¿dónde puedo ver los que siguen? No están todos en Netflix. Y ya no hay más. Y no hay más. O sea, me lo juraste. Y me puse a buscar la cancelación. Y dije, no puedo creerlo. Esto acabó aquí. Spider-Man tiene muy mala suerte para cerrar adaptaciones. Spider-Man no cierra adaptaciones. No tiene una sola que haya cerrado bien. Porque todas terminan en cancelación. Ultimate sí cerró, ¿no? Ultimate sí fue la única. Pero Ultimate la cerraron también como de. Porque como que esas series de Marvel las cancelaron todas a lo omiso, ¿no? O sea, terminó eso, terminó Avengers Assemble, terminó. ¿Guardias de la Galaxia creo que sigue? Que ves que me preguntaste el otro día, ¿no? De cómo está Spider-Man. Porque se supone que ese Guardián de la Galaxia era de Avengers. Y ahora es otro Spider-Man. Y hacen un crossover con ese Spider-Man. Entonces, hicieron un despapalle. Pero se supone que las cancelan al mismo tiempo. E inician Marvel's Spider-Man. Inician este. También terminaron Hulk, agentes de Smash. Que estaba bien fea esa serie. Y iniciaron la de Avengers Secret Wars. Que dicen que es continuación, pero. Es como cuando dicen. No lo es, pero si quieres sí. Ajá, así como después. De hecho, la de Avengers Assemble. Era una continuación de la de los héroes más poderosos del planeta. Así lo dijeron los productores. Y hay un flashback en un episodio, güey. Descarado. Donde están con la animación nueva. Pero con los diseños de esa serie. Todos los personajes. Todos los personajes. Están peleando con un villano que tiene una. ¿Cómo se llama este cuate? Uno con una varita mágica. Creo que cambia la materia. Cambia de forma la materia. Y llega Thor con su traje de esa serie. Iron Man. Capitán América. Con el escudo. Creo que el escudo de energía que tenía cuando era un Skrull. O sea. Era de dude. Qué descarado está este pedo. Nadie se lo quiso tragar. Dijeron. A mí no me vas a venir a decir que esta es una continuación de la otra, güey. Porque no. Porque no. O sea. No lo es. Y ahora sí, pues. Y en la otra. Me acuerdo que remarcaban mucho a los Cuatro Fantásticos. A cada rato estaban los Cuatro Fantásticos. Y es así como. Bueno. Entonces, si es secuela. ¿Dónde están? ¿No? Ajá. ¿Dónde están? Ajá. Y luego. Esa parte de que también ya salía Spider-Man. Y ahora me vas a decir que es otro Spider-Man. No, no. O sea. No hay forma. No, no, no. Es cierto, güey. Si siguiéramos esa lógica. Ahí tuvieron a su propio Spider-Man. Luego. O sea. Luego. Si son los mismos. Salieron con el Spider-Man de Ultimate. Y ahora en Secret Wars. Tuvieron un crossover con el nuevo Spider-Man. ¿Qué pido? No lo había pensado, güey. No, no, no. Es que es lo que estábamos platicando precisamente la otra vez. Marvel Televisión ya. O sea. Ya no importa. Ya lo dejaron a un lado. Se van a dedicar ya a hacer todas las series del UCM, güey. Sí, ya. Es todo lo que van a hacer. Completamente ya. Aunque. Incluso. Incluso. Yo creo que la nueva serie. La de Spidey and His Amazing Friends. Que esa sí te voy a decir que la estoy viendo. Porque. Está linda. Está. Está tierna la serie. O sea. Entiendo esa parte de que el poder de amistad. ¿No? Y que. Porque trabajamos juntos como equipo. Y detienen de un tema muy tonto al Donde Verde. Pero pues entiendo que es para niños. ¿No? Y digo. Bueno. Está bien. Tuvo gente que se infartó cuando lo anunciaron. Y es de güey. Desde siempre han sacado productos de ese tipo para morritos, güey. Y. Pues no está mal. Yo. Yo de pequeño veía a los. Estos. Al. Bugs Bunny y sus amiguitos. Que eran como. ¿Cómo se llama estos, güey? Que eran como babies, güey. Ah, no. No. No, güey. No. Perro, güey. Verga. No mames. Está bien bonito. ¿Sí camina? Sí. Güey, sí. Güey, sí. Camina. ¡A la verga, güey! Yo vine emocionado porque compré un Google, güey. No mames. Verga, qué chingón, güey. Fíjate, yo no había visto la serie apenas hace como un mes. A mi novia le dio curiosidad. Y la puso. Y sí vimos que vimos los primeros episodios. Y sí, güey, está bien simpática. O sea. Nada más que está raro el nombre de Miles porque le ponen como Spear, ¿no? Sí. Algo así. Y es que, ¿sabes qué? Esa tendencia de quererle cambiar el nombre a Miles para que no lo confundas con Spider-Man y obviamente no le digas Miles. Como que funcionó con Spider-Wayne, con Ghost Spider, a pesar de que ya existía un Ghost Spider. Pero esa tendencia de querer buscar ponerle otro nombre a Miles para que no le digas Spider-Man Miles Morales, no ha funcionado, no ha funcionado ponerle otro nombre a... Es Spider-Man. Y en los mismos cómics lo dicen, es Spider-Man. Y Peter Parker se burla mucho de él de, hey, Spider-Man, tú eres Spider-Man. Y ahorita ves que, no sé si has visto que el último de Beyond le llegó una demanda de Beyond porque es todo el nombre que no es suyo. Ajá. Pero, y al final de ese cómic, el mismo Ben Reilly le dice, nos vemos Spider-Man. O sea, no va a dejar de ser otro, es Spider-Man. Es que no se puede. Es que, a ver, fue culpa de Marvel porque desde que estaba en el universo Ultimate, que en mi opinión funcionaba perfecto en su propio universo, él se ganó el manto de Spider-Man. Entonces, si se une ahora al universo 616, pues está canijo que ahora venga y se cambie el nombre, ¿no? A menos que en algún momento venga algún escritor loco que se le quiera ocurrir. No, pues ahora vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle... A ver, es que suena feo y suena hasta racista, ¿no? Pero mi novia me dijo, te iba a decir, ¿y por qué no le ponen Spider-Black? Pero no, ya pensándolo bien estaría muy feo, ¿no? Entonces, sí está raro porque le cambias el nombre y tiene que ser muy delicado el nombre que le pongas a Miles Morales para no sonar mal. Pero yo supongo que como tratan de mantener este de... ¿Puede haber un Spider-Man afroamericano? O bueno, latino... ¿Y es Spider-Man? Latino barra americano, este... Tiene que ser Spider-Man, entonces... Pues ahora sí que estamos atrapados en el limbo y... Mientras el fan no se confunda, pues yo creo que no hay problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que uno como fan puede decir Spider-Man Miles Morales, no se lo está revelando al mundo. ¿Qué es Spider-Man Miles Morales? O sea, no pasa eso, ¿no? Podemos saber que en su universo existe Spider-Man y Spider-Man. Por ejemplo, esa parte en el videojuego que le ponen Spider-Man de Brooklyn, eso me gusta, o sea... Ah, sí. Eso sí como que va, bueno, suena bien, ¿no? Y lo identifican. Oye, el Spider-Man de Brooklyn o el otro Spider-Man, ¿y saben de quién están hablando? Exactamente, güey. Porque no hay como un Spider-Verse ahí en ese universo como para que digan, híjole, es que está el Spider-Man, y va, va, va. O sea, no hay un Scarlet Spider para que tengas que especificar de qué Spider-Man estás hablando. Ajá, exactamente, güey. Eso es lo bueno en esa parte. Pero sí, Miles Morales como Spider-Man ya no va a cambiar, no va a cambiar su nombre y la neta, no me imagino que lo cambien. A menos que, neta, como tú dices, llegue un escritor y haga una movida tan buena, típico, tipo, ya no es Miss Marvel, ahora es Capitana Marvel, para cambiarle el nombre y que así se va a llamar siempre y para siempre y se amuelan si les parece o no. Tendría que ser algo así. Sí, y con mucha... A ver, para el tipo de personaje que es Miles, y obviamente la connotación política que cae de atrás de él, tendría que ser un nombre con mucha presencia. Y la verdad es que en este momento, otro que Spider-Man, a mí no se me ocurre, güey. Otro nombre que no sea Spider-Man, a mí no se me ocurre. Porque hay otros, ¿no? O sea, está Scarlet, obviamente, como dices. Ahorita, por ejemplo, el superior Spider-Man, en teoría, trataba de ser como la imponencia de, a ver, aquí yo soy el chingón, güey. Pero valió madre, porque luego resultaba, no, es que el de Amazing era mejor, güey. Entonces, te digo, tenía que haber ahí como un acuerdo muy fuerte como para decir, a ver, si le va a cambiar el nombre. Yo no creo que se lo cambien, pero en caso de que pase. Pero está interesante. No, no va a cambiar. O sea, estoy segurísimo que no va a cambiar. No pueden. Incluso, hasta la parte que lo estoy pensando, la película lo dejó muy marcado. Sí. El Miles Morales lo dice. Yo soy Spider-Man. Y es como, tú eres Spider-Man, ¿no? Sí, no, no hay perro, no te dijo nada, güey. Ay, qué cosas de la vida. A ver, vamos, estábamos yendo de adelante para atrás. A ver, vamos a hablar, antes, para cerrar ya tema de Spider-Man, porque todavía te quiero preguntar otra cosilla antes de, de, de terminar. Eh, a ver, ya platicá, ya me platicaste acerca de las series que has visto, de tu opinión acerca de las últimas películas. Quiero que me platiques, güey, lo más atrás que te acuerdas. ¿Por qué te empezó a gustar Spider-Man, güey? O sea, ¿qué, qué fue lo que, cómo inició la colección? Es más, ¿te acuerdas de cuál fue el primer artículo que tuviste en esa habitación? Habitación. O en la anterior que hayas tenido, o sea, tu primer, la primera cosa de Spider-Man que tuviste en tu vida. O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención del personaje? O sea, en general, al personaje lo conocí con la serie de los noventa, eso sí me acuerdo, perfecto. Porque lo veían Fox Kids cuando se lo transmitían ahí. Eh, así fue como conocí al personaje. Y te juro que la saben. Eh, hubo un momento en el que superhéroes, era Batman, Superman y Spider-Man. Eran los superhéroes que conocí en su momento. Y, pues, Batman, no, era muy... Era muy sombrío, ¿no? Era acá, era interesante el concepto de Batman de los noventa, pero era muy sombrío y era padre. Pero no llamaba tanto mi atención. Superman la serie, siéndote muy sincero, se me complicaba mucho ver, porque, si no me recuerdo, solamente la pasaban en Warner. En Warner TV. Y nada más la pasaban bien temprano. Y, pues, luego no la veía. Y la de Spider-Man, a cada rato en Fox Kids, estaban pasando la serie de Spider-Man. Y yo frecuentaba mucho ese canal por los Pagorangers. ¿Y qué más pasaban ahí? Digimon, este... El Inspector Gadget, no sé si te tocó todavía en Fox Kids. El Inspector Gadget. Estaba muy cargazo. Sí, estaba padre. Entonces, ahí frecuenté mucho Spider-Man, fue cuando empezaba a ver estos capítulos. Conocí a Kingpin, conocí a Shocker, Rino, a Venom, sobre todo. Ahí fue cuando me quedó muy claro que, wow, Spider-Man y su más grande némesis, Venom. Venom. Y luego ya de grande, ah, no, el Duende Verde. Ay, diablos. Pero me quedó muy claro ese gusto por el personaje desde entonces. Y, pues, ¿qué tenía de juguetitos? El típico Spider-Man Bullet, que tenía un paracaídas de plástico. Ah, sí. O cositas así. Y luego me acuerdo mucho que una de las primeras figuritas que tuve de Spider-Man oficiales, que me acuerdo muy bien de su caja y todo, era uno de estos que salieron junto con la línea de los 90 y a la par de Ultimate Spider-Man, cuando estaba iniciando esto en los 2000s, que era como un Spider-Man... ¿Ves que antes frecuentaban mucho a ser muñecos de lo que fuera? Sí. Con algo que fuera de la licencia. Y era un Spider-Man buzo y tenía su traje de buzo. Que en la serie ni salía, pero ahí estaba. Ah, no salía, pero ahí estaba el juguete. Y lo metías al agua y le inflamas una bomba y salía. O sea, como si fuera un buzo y era guau. Me acuerdo mucho que ese fue uno de los primeros juguetes que tuve. Pero no, güey. No, güey. Me acuerdo... Lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer. Me acuerdo... Fui a un Cinemark. Un Cinemark. A ver Jurassic Park 3. ¡Uh! Chócalas, güey. También la fui a ver al cine, güey. Y me acuerdo que empezó un tráiler y estaba viendo, ¿no? Que más poderoso. Y ponían así escenas de buenas cosas. Y mi mamá me empezó a mover así el hombro. Y me dice, ¿ya viste quién es? Y yo, ¿no? ¿Santa? Es que mira quién es. Y yo veía... Veía el tráiler y no sabía quién era. Hasta que... ¡Uf! Me acuerdo perfectamente. Porque me acuerdo... Hasta se me enchino la piel de acordarme. Ponen la escena del carro amarillo. Y cómo se ve la silueta de algo así para... ¡Pah! Y dije, ¡no! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Es Spider-Man! ¡No! Te lo juro que me volví loco. Me lo... Y así, igual como mi mamá me estaba sabiendo, yo empecé a zarandearla y ella y... ¡Es Spider-Man! ¡No inventes! Y luego vienen las escenas de columpiándose, ¿no? Y un héroe va a cambiar el mundo. Y ves que se enfocaban mucho su ojo y su máscara. Y estas partes cuando se dejaba caer y... Y yo, ¡no! Estaba loco, güey. Te juro que ni me acuerdo Jurassic Park 3 porque toda la película estuve... Y vamos a ir a verla. Y vieron que estaba haciendo esto y su máscara. Y espérate, porque todavía... O sea, de por sí ya estaba bien hypeado saliendo del cine que me encuentro con el... Ah, era curioso este cine porque no es como los de ahorita. Es de esos cines donde entrabas por un lado y salías por otro. Ajá. Y en ese otro lado había otros pósters. Y ahí había un póster, este, el famoso póster prohibido de Spider-Man 1. Ah, el de las torres, ¿no? Ajá. Y estaba... Y lo vi y fue como... ¡No! No, no, no. Cierto. No puedo creer que vaya a salir una película de Spider-Man. Te lo juro que era... Ni me imaginaba que en la vida iba a salir algo así. Y obviamente la vi. No, no, no. Estaba vuelto loco. Y desde ahí, pues... Si de por sí ya me gustaba el personaje con la serie, desde la película fue cuando nació más este... Sí, completamente. Te lo juro, me emocioné muchísimo. Me emocioné demasiado. La escena del don de verde. Cuando convierte a la gente en esqueletos a los del comité. No, esa sí me dejó súper espantado. Me dejó traumadísimo. En su momento estaba como... No, no, no. Qué horror que fue eso, ¿no? Verga, güey. Pero sí. Pero sí, pero seguía muy emocionado. Y precisamente el gusto por el personaje realmente nunca se fue. Siempre me gustó mucho Spider-Man. Veía todas las adaptaciones. De todos mis amigos, te lo juro. De todos mis amigos, fui el único que salió encantado de ver The Amazing Spider-Man. Mientras todos me decían... Es que no es Toby. Ah, qué mal estuvo. Y yo así como... Yo estaba... Yo seguía fascinado. Pero, mira... Realmente, pues, de cosas tenía muy pocas. Tenía... Tenía como una playera de Spider-Man. Tenía una que otra figurita que tenía ahí guardada. De su momento. Pero, me acuerdo cuando... Yo antes estudiaba turismo. En la preparatoria. Entonces, en turismo, pues, nos pedían que nos fuéramos de viaje. Que nos fuéramos acá a atender cierto hotel. Para hacer como ciertas prácticas. Y tú así de... Uh, bueno. Si no hay de otra. No, sí. Te lo juro. No, no te voy a mentir. Me la pasaba de huevos, ¿no? Me la pasaba muy bien. Este... Pero, la primera práctica que me fui... Pues, era la primera vez que me iba a hacer mis papás de viaje. Ajá. Mi mamá se puso muy sentimental. Se puso muy de que... Ay, es que te vas a ir. Y aparte, resultaba que, este... Que casualmente iba a regresar yo el día de mi cumpleaños. Hostia. Regresaba de ese viaje. Entonces, este... Pues, ya me fui. Este... Hice lo que tenía que hacer. Y mira, te lo muestro, de hecho. A ver, a ver. Échale, échale. Tú sin miedo, papacito. Sin miedo. Aquí mientras... Aquí nos presumes que tienes Legos arriba del cuadro de Avengers. No los había visto hasta ahorita. Y ahí están. Y de hecho, solamente no son originales. Ah, bueno. Pero son Legos, güey. Nice. Sí. A ver, tal. Les tengo mucho aprecio. Y este... Entonces, ya que llegué a casa, pues, ya saludé. Me sal... Me felicitaron. Todo. Y mi mamá me recibió con algo muy bonito. Y te lo juro que jamás... Como que en su momento jamás me imaginé que me fueran a recibir con algo así. Y me dio esta figura. Oh. 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 Güey. No mames. Siempre me andan comentando en los directos que quieren ese, güey. Sí. Y es muy cotizada, ¿eh? No sé por qué. Es que casi no... Ya no hay, güey. Ya no la encuentro sin ningún lado. No. No. Y está muy bonita, ¿eh? Y yo así como... Ah, gracias, ¿no? Wow. Esto es muy padre. Y te juro que me gustó mucho. Pero como que me saqué mucho de onda porque no me imaginé que me fueran a dar algo así. O sea, de Spider-Man ya no me daban cosas. Pero mi familia sabía. Mi mamá sabía que me gustaba Spider-Man. Y desde ese entonces, pues... O sea, fíjate. O sea, lo saqué y lo poseé fuera. Pero por alguna extraña razón me dio por guardar la caja. Dije, la voy a guardar. Ajá. Y ya hasta la fecha sí lo tengo en su cajita. Sí, guárdalo, güey. Guárdalo, güey. Sí. Y desde ahí como que me dio por... Bueno, ¿por qué no tener más cosas? ¿Por qué no tener más cosas de Spider-Man? Y de poquito en poquito fui coleccionando un poquito más de cosas. No tantas. Porque de hecho el boom, el boom de mi colección... Esto lo he comentado muy poco. Pero el boom de mi colección fue cuando salió Spider-Man de PlayStation. Sacaron un sorteo por parte de gamers. Si no me recuerdo. Antes de que emisioniera con Game Planet. Y este... Y el concurso era... Si nos muestras que eres el más fan de Spider-Man, te ganas la consola. Yo, híjole. Pues ahí voy. A demostrar que era el más fan de Spider-Man. Ah, porque el concurso era quien tuviera la mejor colección de Spider-Man. Ajá. Sí, creo que sí la llegué a ver, güey. Pero dije, no, yo no. Saqué todo lo que tenía. Saqué mis cómics. Saqué uno que otro póster que tenía por ahí. Y así puse lo que pude. Y no gané. Y no gané. Y fue como de no gané. No puedo creerlo, ¿no? Y tengo muchas cosas. Y te juro que desde ese día dije, no me va a volver a pasar esto. ¿Publicaron la del vato que ganó? Jamás me va a volver a pasar esto, ¿eh? ¿Publicaron la del vato que ganó? Creo que no. O sea, publicaron su nombre, pero no publicaron quién era. Ah, verga, güey. Pues también para ver, ¿no? ¿Qué tal si veías ir a una mansión llena de... Ah, no, con razón. Pero no, sí dije, ¿eh? Jamás me va a volver a pasar esto. Jamás en la vida. Y desde ahí dije, aquí inicia mi colección. Verga, güey. Verga, güey. Sí. Entonces tiene poquito, güey. Cuatro años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Es que mira, sí tenía cosas, pero cuando dije, quiero ya empezar a tener más cosas, fue cuando dije, quiero empezar a tener cosas. Saqué todo lo que tenía y dije, las voy a poner, las voy a posar. Por ejemplo, este de Amazing Spider-Man que tenía ahí, lo tenía guardado. Y es que realmente no sabía dónde ponerlo. Y cositas así. Y fue cuando dije, voy a poner todo. Quiero, quiero que mi cuarto se exhiba así. Quiero que mis cosas estén ahí. Y te digo, ya, o sea, imagínate, ya hasta la fecha, pues ya tengo hasta el monito este, al Spider-Bot. Entonces, este, y me gusta, y me gusta conseguir cosas. Me gusta ver mi colección cada vez más grande. Ah, qué chido, güey. Pero bueno, mientras tengas dónde ponerla, güey, porque... No, o sea, ya tu dilema clásico, ¿no? De verga. Ahora, ¿dónde pongo esto cuando llegas con algo nuevo? Sí, claro. Por ejemplo, ahorita lo que ya se me está acabando el espacio y son los Funko Pops. Ya ahí ya no me cabe nada. Y ahorita, pues ya salieron otros varios. Creo que de mi lista me faltan unos cinco nuevos. Y a eso, chale, que todavía no anuncian el de Tobi ni el de Andrew que vienen. Y seguramente van a salir este... Ahora que salga Freshman Gear. Y con la nueva de Miles Morales que van a explorar todavía más el multiverso. Y luego Marvel vs. Spider-Man 2, güey. Ah, uf. Malita. Sí, y fíjate que los Funko especialmente son muy adictivos, güey. Porque yo una vez compré uno de Darth Vader. Y ya de pronto veía, ah, mira. Este del Pago Ranger Rojo. Ah, mira, güey. Este de... Tengo el de María, güey, que era la novia de Aguilar en la película de Assassin's Creed. Y yo, ah, mira. El de María, güey. Y yo, ah, mira, el de Walter White. Y ya fue cuando dije, no, espera. No, ya. Y ahí me detuve, güey. Porque ya estaba... Ya estaba... Los compré individualmente. Era de que lo veía y me lo llevaba. Hasta que como que yo pensé y dije, no, verga, espérate, güey. No, ya, ya. Detente. Detente, güey. Ya no has comprado más. No, me puse freno, güey. Porque yo también empiezo a comprar algo y ya no... A mí ya no me detienes, güey. Ya no me detienes. Yo soy muy malo para contenerme en las compras. Entonces ya no me detuve. Porque yo no tendría solo de Spider-Man. Yo hubiera sido capaz de... De comprar de lo que fuera que me encontrara. Y es que tengo más. Tengo más. También tengo los Power Rangers. Tengo... Tengo los de Volver al Futuro. Este, entre otros. Pero... Pero, por ejemplo, a mí lo que me está pasando ahora, por contrario, es que ya no compro de otros que no sean de Spider-Man. Mi colección de los comunes, de... Bueno, lo que yo le podría llamar los comunes, hace mucho que ya no compro otro. Todavía quería el de Forrest Gump. Porque esa es una de las películas favoritas. Lo vi, pero tenía en la mano otro de Spider-Man. Y dije, pues... El de Spider-Man. Y... Y hasta la fecha sigo comprando Spider-Man. Y ya los otros están ahí. Casuales. Verga. No, es que son un chingo. Fíjate que hasta ahorita estoy asimilando. Y hay unos que tienes como muy juntitos. No los había visto, güey. Sí. Sí, ya están todos muy pegaditos. Ya apenas. Pero mira. Lo bueno es que... Hay un pecado. Se limpia los pasos. Una madererita más larguita y ya con eso. Y ya dentro de un año, ya está todo lleno. Y otra vez todos así de... Oye, güey. ¿A dónde los pongo? Verga, mi hermanito. Pues bueno. A ver. Vamos a platicar de otra cosa para... Ahora sí que... Oriarnos un poquito de Spider-Man. Envido a tu colección, güey. Neta. Porque la veo en tus TikToks. Y como grabas siempre cada... Diferentes partes de tu cuarto. Es de... ¡Ah, la verga, güey! No había visto eso. Y cada vez que lo vi, mi novia siempre me dice... ¡Ah, chinga! Dice... Y... Pero me dice porque se sorprende. Porque voltea y dice... ¿Ese no era su cuarto? Y le digo... Ah, no. Es que ya se pasó a otro lado. Dice... O sea, todas las cuatro para ellos. Digo... Sí. Pues... Le está adornado. Que también cuando entró a mi habitación por primera vez, güey. Pues yo como lo tengo campechaneado. Y tengo acá Spider-Man, Assassin's Creed, güey. Tengo... También entró y me dijo... Verga. Parece que entró a un museo. Entonces, imagínate tú, güey. Ha de entrar alguien a tu casa y decir... ¡Ay, cabrón, güey! No es mamada. He visto gente en Estados Unidos que a veces cobra por entrar a su casa. A ver, por ejemplo, colecciones de Hot Toys. Tú, un día, bro. Marca mis palabras. Algún día puedes hacer un pinche museo de Spider-Man, güey. Podría. Fíjate que cuando... Cuando los de Sony me contactaron para mandarme al Spider-Man. A que vea... Este... Para que me diera el boleto. Este... Pues este chavo... No me conocía, ¿no? Le platicé quién era yo y qué hacía. Y le dije que era muy fan de Spider-Man. Y me dijo... Sí, o sea, como sí. Como todos, ¿no? Ahorita... Como todos ahorita son fans de Spider-Man. Sí, está bien. Entonces, me dijo... ¿Tienes un lugar donde me puedo poner el traje? Sí, sí. Adelante. Pasa. Entonces, ya entró y fue como... ¡Ah, no! Sí, eres fan, güey. Y... ¿Cómo dijo que...? ¿Cómo decías que te llamabas para seguirte ahorita? Entonces, este... Desde ahí, pues... Como que sí... Y fíjate, por ejemplo, al menos... Ahorita que dices tú de tu novia... Mi novia, al menos ella... Fue viendo la evolución de mi cuarto. Porque ella sí vio como... Desde que tenía poquitas cosas... Y cómo se fue incrementando. ¿Qué te dice ahorita? Lo chido es que ella me ha apoyado luego en muchas cosas. Por ejemplo... O volviendo otra vez con este... ¿Cómo te lo presumo? Este me lo regaló ella. Este me lo regaló ahora en Navidad. Y pues, cómo me encanta, güey. Sí, güey. Entonces, ya está bien chido... Porque también me va apoyando... Este... En esta parte de... De que tenga más cosas en mi colección... Y es así bien padre. Pero asumo que ella no es fan de Spider-Man como tú, güey. No, no, no es fan. O sea, le gusta, claro. Por ejemplo... A un personaje que le gusta mucho... Es este Venom. Y la película de Venom... O sea, le decía... ¿Quieres decir la verdad? Y me decía... Sí, sí, quiero. De hecho, creo que tiene más ánimos de ir a ver otra vez Venom... Que la de Spider-Man. Fíjate, a mi... A mi novia le gustó también más ir a ver la de... La de Venom. No sé por qué. Creo que... Creo que les gusta... Igual hice una interpretación mía. Les gusta la relación entre Eddie y el simbionte, güey. Como es muy... Muy de comedia romántica o algo por el estilo. No sé si sea eso, güey. ¿Quién sabe? A mí... La neta Venom... La neta Venom... Se me hizo una película muy divertida. O sea, esa parte... Como que no es esa comedia que te harta, ¿no? ¿Por qué es así? No, es esa comedia que... Ese chiste estuvo bueno. Que sea así, está padre. Como... No sé, la película a mí me gustó mucho. No sé qué piensas tú. Porque vi que muchos la criticaron. A mí no me gustó, güey. Bueno, pero a ver... A mí no me gustó. No por Venom. Es que yo esperaba mucho de Carnage. O sea, yo sabía que no iban a explotarlo mucho. Porque era una película... Este, pues vaya, para todo público. Y no hablo de que tuviera que ser R. O sea, ha habido películas sin ser clasificación R que... O sea, güey. Las de The Dark Knight no son R. Y el guasón ahí te sales temiendo de que exista una persona así. Y entonces... Yo dije, bueno, pues con que Carnage... Quizá no... La serie de los 90 tampoco era R. Y aún así era un buen Carnage. Pero no sé. Igual y me faltó más tiempo en pantalla. No me gustó que pelearan solo al final. Porque no desarrollaron la rivalidad de los dos. Y es de... Güey, Venom y Carnage son la... Quizá la rivalidad más famosa de Venom. Y algún otro protagonista en los cómics. O sea, no hay... No hay otro rival en el que la gente piense después de Venom. Es de... Güey, dude. Es que Venom tiene que pelear contra Carnage. O contra Spider-Man, ¿no? En dado caso. Entonces ahí sí como que yo sí fui como muy con cara de... Ojalá salga bien. Y salí como de... Pues más o menos. Entonces, no sé. Salía más o menos. Pero bueno. Cosas de la vida. A ver. Último tema. Ya antes de retirarnos. Quería preguntarte. Te decía hace rato que me metí de chismoso a tu wish list de Amazon. Me llamó mucho la atención. Un detalle. Un detalle bien bello. Te digo porque yo también soy muy fan, bro. O sea, te enseñé. Que literal acabo de caer en comprar algo que no necesito, güey. Fue así como de... Ah, ok. Ah, va. Pero me fijé que también eres fan de Assassin's Creed, güey. Y también he visto... Cuando haces directos, güey. Que ahorita no es cuando un charte. Ah, papá. Sí. Agáchate un poquito más, güey. Para que se vea. Agáchate. Eh. Ja, ja, ja. Ya, güey. No. Mira. ¿Cómo no te conocí antes, güey? Neta, un buen pedo. Entonces, a ver. Quisiera preguntarte, güey. O sea, así... ¿Qué tipo de franquicias de videojuegos te gustan, güey? ¿Qué has jugado últimamente? ¿Qué juego esperas así ya de lo que viene? Eh, mira. Eh, Assassin's Creed es una saga que de verdad te juro que me gustó mucho, mucho tiempo. Y puedo decir que tal vez hasta la fecha me gusta mucho. Eh, me sabía toda la historia, incluso llegué a hacer cosplay de este, de mi propio asesino. Uh-huh. Te podría decir así. Eh, pero... La saga me gustó mucho hasta el Unity, cuando fue para las nuevas generaciones de consola. Y compré... Afortunadamente mi hermano consiguió una Xbox One. Uh-huh. Y pues yo dije, ah, qué cool, ¿no? Y me dejaba jugar, ¿no? También. Y dije, ya voy a poder jugar al nuevo Assassin's Creed. Desde ahí, todo lo que era Assassin's Creed para mí... Se fue para abajo, güey. Pero completamente. O sea, porque dije, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué están haciendo con la jugabilidad? No podía ni jugar cómodo. Ves que... Esa parte en la que estaban muy, muy aferrados a que juega con amigos. Y yo así como, no quiero, ¿no? Quiero jugar a la historia. Y también esa parte como que me desesperaba mucho. Luego, ¿cuál vino después de ese? A ver, yo te digo el orden. Porque yo me lo sé de memoria. Después de Unity vino Syndicate. Que ese está horrible. Ese fue en Londres. A mí no me gustó. Luego de ese vino Origins. Que ese te recomiendo que si en algún momento te lo encuentras de ofertita en Play 4. Sí, pruébalo. Está bueno, güey. Ese es en Egipto. Luego sacaron el Odyssey. Que a mí no me gustó. Pero hay gente que le mamó. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero les mamó, güey. Y ahorita están con Valhalla. Que de hecho, todavía lo siguen expandiendo. Como no sacaron juego el año pasado ni este año. Es el primero que tiene dos años de DLCs, güey. Entonces ahorita van a sacar una expansión todavía de Asgard. Es prácticamente de la mitología nórdica. Está entretenido. Pero en mi opinión, el último chido chido que hicieron sí fue el Origins. Y ya. Para mí de Origins ya siento que ya la franquicia como que no se ha podido volver a levantar. Sí, como que ya no. Y es que te lo juro que neta la franquicia me gustaba mucho. Me gustaba mucho la historia. Y yo esperaba con ansias. Va a estar genial. Va a estar de huevos cuando saquen el juego que trata de Desmond. Sí, que se hace en la ciudad. Y yo tenía esa expectativa. Y luego, me lo matan. Me lo matan. Si en 2010-2011 no pensabas que el 3 iba a tratar en el presente con Desmond. No tuviste adolescencia, güey. No, es que sí, la neta sí. Pensé que ya. Y yo siempre, me acuerdo que le decía a mi hermano. Assassin's Creed murió con Desmond. Porque desde ahí, ese afán de querer expandir la franquicia una de como sea posible. Incluso me acuerdo mucho que dijeron que el Origins contradecía la misma historia de los asesinos. Porque ya no planteaba ciertas cosas. Y esa parte en la que se empezó a perder la capucha. Incluso la misma cuchilla. Como que empezó a perder su alma. Pero, no, te voy a mentir. O sea, a pesar de que los juegos nuevos ya no son lo que eran. Pues, el 2, el 1, el 3. Todavía que, cómo me da flojera en caballo de aquí, de para allá. Este, pero aún así lo disfrutaba mucho. Lo disfrutaba demasiado. Toda la saga de Ezio, híjole. Cómo amé a Ezio. Y luego, sobre todo, este... Hablando otra vez de este... Ay, esto se me olvidó el nombre. El que fue... De generaciones. ¿De cuál? El de las nuevas generaciones. A ver, el... El Unity. Ah, Arno se llamaba Arno. Arno. Este, que lo quisieron hacer como un Ezio 2. Ah, sí. Igual. Este, como que no, no funcionó. No, es que no hay otro Ezio, ¿no? Me hubiera gustado ver tal vez más de la hija de Ezio. Algo así. Cosas de ese estilo. Digo, expandí tal vez un poquito la historia. Pero sin salirte del tema principal. Pero bueno, eso fue Assassin's Creed. Y les digo, tenía mucho cariño el juego. De hecho, pequeño dato curioso, volviendo un poquito al tema de atrás. Antes, mi colección de Funko Pops inició con los de Assassin's Creed. Y yo estaba con la idea de todo. Nada más voy a juntar Funko Pops de Assassin's Creed. Nada más de esos. Y los tenía todos. Todos. Hasta que un amigo mío, en un cumpleaños, me regaló un Funko Pop. Y yo dije, y te lo juro que me estaba haciendo la idea. Pero ya tengo todos los de Assassin's Creed, ¿no? A menos que sea uno que no tenga. Lo abro y, oh, sorpresa. Era un Spider-Man. Y desde ahí hizo la maldición. Desde ahí como que... Oh, diablos, vas a tener que comprar todos los de Spider-Man ahora. Pero, fíjate, este, tuve un momento económico medio pesado. Y este, y se me hizo fácil. Dije, bueno, puedo venderlos a Assassin's Creed y tal vez luego los consigan, ¿no? Tremendo error que cometí. ¿Los vendiste, güey? Los vendí todos. Y te lo hubieras vendido a mí, güey. No, pensé, pensé que... A lo mejor yo era de esos que te iba a mandar mensaje y me ibas a bloquear. Ah, no, yo no hago eso, güey. No, tengo una anécdota que mejor ya luego te cuento, güey, pero no. Ya, para no desviernos del tema, güey. No, el Spider-Man, digo, ¿quieren los de Assassin's Creed? Bloqueado. No, yo no haría eso, güey, pero... No, dude, yo, fíjate, hasta la fecha, porque yo lo veía un chingo y ya no lo encuentro en ningún lado, obviamente. El de Ezio, de Assassin's Creed 2, que mi traje favorito de Ezio ha sido el del 2. Y he querido encontrar juguetes, de todo. Y yo, ya cuando tenía dinero para comprarme mis cosas, ya fue muy tarde, güey. Entonces, fue así de, ¡Diablos, ahora ya no está, güey! Los tenía todos. Tenía los de la película, tenía los del 4, tenía todavía... Todavía tuve los del Syndicate. A pesar de que el juego no me gustó, todavía fue como, bueno, son asesinos, ¿no? Que se unan a la colección. ¡Órale, órale, órale! Pero, ya, se fueron, se fueron todos. Y tremendo error que cometí en esa parte. Ah, fíjate, yo ni me acordaba, tengo a Altair, güey. Altair es el único que tengo. Altair y a María, que es la novia de Aguilar en la película, son los únicos que tengo de Assassin's Creed, güey. La película, la película. Y cuando, incluso me acuerdo muy bien del comunicado de Ubisoft, veo que muchos están preocupados por la película de Assassin's Creed. No se preocupen, estamos supervisando cada uno de los detalles. Y yo así como, ¡Bien! Y luego, ¡No, mal! Se les buggeó ahí los detalles, oigan. No, mames, güey. Yo te juro por Dios que la fui a ver. Yo la fui a ver solo, fue la primera película que fui a ver solo al cine. Con más razón, le presté más atención porque no tenía nadie con quien conversar. Estaba ya así toda la película. Y nada más, yo me acuerdo bien, tengo, no sé si es alguna memoria que se me quedó. Pero me acuerdo de que nada más le hacía así. Todavía murió el cine. Cada cinco minutos, güey, era de, ¡No! Luego la volví a ir a ver con mi papá, y también confirmé que la película estaba muy mal porque mi papá no le entendió nada. Me dijo, ¡No entendí! O sea, ¿Por qué estaban peleando la organización esta? ¿Quiénes eran? Y ya tuve que explicarle. Y supe que estaba mal cuando me dice, es que hay datos que me acabas de dar que no están en la película. Exacto. ¿Y quién es? ¿Los que vinieron? ¿Cuándo? Es que la película la quisieron hacer como si fuera una secuela del juego. Lo quisieron hacer como si fuera un juego. Y como si tú ya hubieras jugado tal, 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 tal. Y ahora va la película, y luego va tal, 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 tal. Digo, a veces hay ciertos detalles que funcionan en otras franquicias, como en Star Wars, ¿No? Que te puedo mostrar el tal personaje del videojuego, o el del libro, o el cómic, que tal, que ahora está aquí. Pero al menos te dan cierta introducción de él en cierto producto nuevo donde ahora va a aparecer. Y eso creo que está bien. Pero, no, es así que, qué horrible, qué horrible. Me acuerdo que todavía creo que, ya habían dicho, ¿No? Que van a hacer una serie de tipo anime de Assassin's Creed. Ah, sí, creo que los creadores de la Castelvinia iban a hacer la de Assassin's Creed, creo, que eran ellos. Sí, entonces, pues, bueno, a ver qué hacen. La verdad no le tengo mucha fe. Voy con la fe en el piso. Y ahorita, hablando de videojuegos y películas, y que me estás preguntando, ¿Qué es videojuegos o juegos? Una de mis sagas favoritas de videojuegos, pero así que me encantan, es Uncharted. Sí, güey, güey, güey. Uncharted me fascina, me encantan. Uncharted Robby, el youtuber, ¿No? O sea, te... Ah, sí, también, súper fan. Pero, la saga de Uncharted, de Nathan Drake. Ah, eso, es que así se dice, güey. Si no, no, aquí se confunde, ¿No? Dale, dale, ahora sí, ya, Uncharted, Uncharted, güey. Pero, sí, la saga de videojuegos me encanta, o sea, te lo juro, desde el 1, cuando conseguí mi Play 3, no tenía muchos juegos que jugar, o sea, realmente era como, ¿Qué hago, no? O sea, estaban los exclusivos, claro, pero nunca me llamaron mucho la atención. Fue como de, jugué God of War, fue como de, ah, está bueno, pero como que no es para mí. Jugué The Last of Us y como que me hice mucho bolas y eso porque me lo habían prestado. Y lo regresé, fue como de, gracias, ¿No? Pero como que no, no me terminó de convencer. Y, y no fue hasta que, no sé por qué conseguí la trilogía de Uncharted y dije, a ver, no, me quedé picadísimo y lo jugaba una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque me encantaba, o sea, y la aventura, te digo, hace rato te estaba comentando que yo siempre he sido como muy cinematográfico, me gusta mucho centrarme en esa clase de aventuras cinematográficas. Y Uncharted era eso, pero jugándolo, jugando la, la aventura. Y me, me encantó y luego, este, vino el 4 y todo eso. Y ahora que viene la película, le tengo fe, o sea, te lo juro que le tengo mucha fe, porque sé que PlayStation está detrás, sé que trae un buen elenco. Y, y los trailers no, se ven buenos, se ve bueno, se ve que realmente tiene una, es una adaptación como de todas las películas y como que sí, se ve que va, va bien. Pero sí me preocupa un poco, a ver si sigue con esta maldición. Es que, digo, es que, a ver, lo mismo que platicábamos hace rato, como con un cómic, o sea, son muchas historias y muchos años del personaje para traducirlo en dos horas. Y un videojuego, Uncharted es muy cinematográfico, como tú dices. Y se, justamente, se volvió reconocido por estas escenas, por ese tratamiento de los personajes, pero porque tienes como ocho horas para desarrollar la historia y platicarte quién es Sully, quién es Nate, esta Elena, güey, el villano en, en determinado juego. A mí también por eso me preocupa la película, justo por ese detalle, pero al menos si cumple con la parte de acción que por lo visto, digo, no me preocupa, no me desespera tanto que adapten tal cual escenas del juego. Pero sí se ve que al menos cuando las representan, porque la del avión se ve cabronsísima, güey, se ve idéntica a la del pinche juego. Sí, completamente. Y sabes qué, yo creo que ahorita van a hacer algo porque ya entendieron cómo hacerlo. Están entendiendo esta parte. El problema con Assassin's Creed fue que quisieron hacer una secuela, o sea, que dijeran, esto, si quieres, lo puedes introducir aquí en esta parte del juego y queda perfectamente. De hecho, este personaje es el hijo del primo del que ayuda a Edson en este juego y que, y eso sí, o sea. Y ahorita lo que están haciendo con Uncharted es que, ¿te acuerdas de los juegos? Bien, esta es una adaptación de ese juego. No, no es parte de la historia, no tiene nada que ver con el juego, es su propia adaptación, es su propio universo inspirado en el juego que a ti te gustó y eso creo que es lo que debieron haber hecho desde el principio. Exactamente, güey. Y ojalá, sí, ojalá salga chida porque, a ver, quizá lo que haría falta, en mi opinión, en una adaptación de videojuegos, es que metan a un director que haya jugado los juegos. Porque, por ejemplo, en Assassin's Creed, güey, yo vi entrevista, yo la verdad estaba copiadísimo por la película, investigué todo, compré revistas, güey. Me metí a ver todas las noticias, vi cómo Michael Fassbender estaba tan clavado con el proyecto y recuerdo que el director dijo, el director y Michael Fassbender dijeron en una entrevista ya como dos semanas antes de que saliera la película. No, no hemos jugado al juego. Pero Michael Fassbender dice, yo vi cómo mi sobrino lo jugó y me senté con él a que se lo echara toda la historia y yo, no te creo. Y el director lo mismo, güey, dijo, no, es que no he jugado a los juegos. Y es que, güey, o sea, no es lo mismo que se acerquen y te platiquen la historia a que tú la vivas, güey, porque el videojuego se trata de vivir la historia. Y es que, fíjate, es un caso muy curioso porque sé que tal vez va a haber cierto hate, porque sé que a muchos no les gusta, pero vámonos como un poquito con lo de Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder, pues, tiene sus películas un poquito controversiales. Perdón, güey, es que ese nombre me pone mal, me pone mal, güey, sigue. ¿Sí? Ay, que es fan de cómics y a mí me gustan esos conceptos. Es fan de cómics, pero no sabe hacer peli. Perdón, güey, ya. Tú dale, tú dale, tú dale, güey, por el momento quedarme callado. ¿No te gustó el corte de Zack Snyder? Ah, sí, pero nada más, güey. ¿Entonces? Pero van a mi Superman, no, güey. Man of Steel, más o menos. Sucker Punch, no me gustó, güey. Bueno, pero, a ver. Me relajo, tú, 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 tú. Es que me, perdón, es que me altero, güey. Me da, me da COVID, güey, perdón. Discúlpame. Bueno, a ver, ok. Te doy un punto, güey. Zack Snyder realmente sí sabe de cómics. Al vato se nota que le gusta. Y eso lo traducen, o sea, sí, güey, lo traducen las películas súper en efecto, güey. Se nota cabrón. Y por ejemplo Sam Raimi, creo que si tenía Cierto conocimiento de ciertas Cosas de Spider-Man Ese rato era super fan de morro Él coleccionó cómics todos los 60 Y creo que parte de los 70 Ajá Exacto, por eso Incluso cuando Me acuerdo, no me acuerdo quién me había comentado Porque no he encontrado Esa entrevista que él alguna vez dijo que Con Spider-Man 3 él no conocía mucho a Venom Ajá Que Venom era algo nuevo para él Que sabía de él pero no lo conocía Es como por ejemplo contarle a alguien ahorita A alguien que es experto De este, ya se me olvidó su nombre Que este, ¿cómo se llamaba? Kindred Es bueno Es bueno Es nuevo Es nuevo Y qué hace si te dijeran Sí, el villano tiene que ser Kindred Y pues es como, ay, ¿quién es Kindred? Sé que hay un villano Spider-Man Pero ese qué hace o qué Ajá Y está muy enredado Porque está más enredado todavía que Venom O sea, Kindred ¿Cómo adaptas a un Kindred? Imagínate Me imagino que así le pasó a Sam Raimi Y por eso su adaptación es tan similar A la serie de los 90 Porque te aseguro que ha de haber visto los capítulos Y dijo Ah, esto es Venom Órale, a trabajar Ajá, güey Fue así de órale Chinga su madre, güey Y de hecho hay una entrevista con Creo que es Xavier Araf Donde ella platica y dice Consideramos meter la parte de los astronautas O sea, se basaron súper cabrón En la serie de los 90 Pero dijeron No, nos va a quitar mucho tiempo Entonces Pusimos el meteorito Dijimos El meteorito a la chingada Ya Porque la película de por sí está así, güey Así, o sea Bueno, y si Y el simple hecho De De este De estar En el traje negro Y ser la primera revelación Estar colgado boquiabajo Viéndose en el reflejo Es la clara referencia De que se basaron en la serie Sí, súper cabrón La gente Súper, güey La, o sea También en la Creo que en la serie de los 90 Pasa lo mismo De que Peter está en su cama dormido Y el simbionte sale de su ropa Porque se quedó pegado en algún lado Y o sea La escena de la iglesia También pasa en los cómics Pero también la La ponen en la película Como Verga, me estoy De hecho Es más La característica más famosa de Venom Que es que le cambia la personalidad a Peter Eso lo sacaron de la serie de los 90, güey O sea Verga Ahorita ya es tan popular eso Pero eso lo sacaron de la serie de los 90 Sí Toda esa parte salió de ahí Y Y sobre todo O sea Sabemos que el simbionte Encontró a este Eddie Encontró a Eddie Y pues Vio su odio Y lo que sea Pero esa parte de que el simbionte Cae sobre él Y así lo domina Igual de la serie de los 90 A la película Traducido Exactamente Todo fue traducido Tal cual Nada más que pues a eso Agrégale un Sandman Agrégale un New Goblin Y combínalo con este capítulo De la serie de los 90 En una licuadora Órale Ya tenemos Spider-Man 3 Exactamente Ay Spider-Man 3 Su día como me puso loco Yo también la disfruto mucho Sí Yo también la veo Yo disfruto todas las películas de Spider-Man O sea Tengo la famita de No me gustan los de Andro Pero si es como que me las encuentro en la tele Y yo las dejo Y digo Ah pues órale Vamos a verla Es lo que El único detalle Que no me gusta de The Amazing Spider-Man Y creo que ha sido como el que más me colma Que sea toda Todo se desarrolla de noche Toda de noche Ah la primera verdad Ah Y es como No eres Batman Sal de día Salgo de día No me he dado cuenta Sí es cierto Creo que no tiene Creo que no tiene escenas de balanceo de noche Ese traje de Spider-Man Nunca sale de día Nunca salió de día Toda la película de esa noche Que digo El póster Ahí lo tienes atrás No es como que te mintieron No lo había pensado Hasta ahorita me cayó el 20 Me acabas de romper el cristal Después de 10 años Así de A la verga Sí es cierto Creo que La única escena Donde lo vemos de día Haciendo algo Es cuando es justiciero todavía Y de hecho Se ve como que Se ve de lejos Ajá Pero no es todavía Spider-Man Ah y la escena Cuando se balan La que salía en el tráiler Y que se pegaba en un edificio Y se veía Este Esa escena También Y se levanta Y le habla a la tía May Y le dice que traiga huevos Es la única escena Con el traje de día Y ya de ahí Toda la película Se desarrolla anoche Te juro por Dios Que no me había dado cuenta Me acabas de reventar El cerebro No me acordaba No me había fijado en eso Y es la única película A la que le pasa Ajá Todas las películas Tienen interacción de día De noche Y de ahí No Esa nada más Es puro de noche Puro Spider-Man de noche También creo que En No Way Home La única escena de día Que hay con Spider-Man Es al principio Porque creo que De ahí en adelante Ya la pelea con el duende Es en la noche La pelea final Es en la noche Pero la de Doctor Strange Es en el día En la División Espejo ¿Eso cuenta? Bueno, sí, ¿verdad? Órale Bien hecha Dude, qué pelea, güey Qué pelea, güey Qué pelea, güey No es mamada banda Perdónenme por la piratería Pero yo la sigo viendo En Cuevana, güey O sea, esa pelea Me mamó, güey Ahí sí dije Verga, este vato es Spider-Man ¿Qué te hicieron, Tom? ¿Dónde estuviste Todos estos cinco años? Sí, eh Completamente Y ver esta parte O sea Esa parte de Que saquen por fin Su parte científica Inteligente Ajá Que sepa de Es como de Ay, vaya O sea Incluso también creo que Lo justificaron bien Con el Andrew Y con Con Toby Sobre todo con Toby Porque Toby Era muy listo en la escuela Pero de ahí no pasaba Nada más No veíamos Esa parte científica de él Y de hecho Fíjate que mi hermano Tenía mucho conflicto Con Andrew Porque me decía Que no era científico Que todo lo que sabía De ciencia Se lo estaba copiando Su papá Y decía que era de él Ah, es que da la impresión De que le gustaba la ciencia Por su papá, güey Y luego Como que lo apadrina Connors Más o menos Vente, güey Jala Sí, exacto Y que realmente Él no está haciendo nada Estaba sacando el algoritmo Que su papá descubrió Qué pinche tramposo, güey Pinche tramposo Porque cuando le dice El Connors ¿Cómo lo resolviste? Y él Y él Connors ¿Eh? O sea, qué, güey Verga, güey Fíjate, no lo había Neta Me reventaste el cerebro, güey No lo había pensado Todavía sigue dándome vueltas, güey Como que sigo buscando en mi cerebro Una escena de Spider-Man de día Y sigue sin llegar No, es que no hay No hay, güey Oye A ver, pregunta, güey Según yo ya era Para cerrar, güey Pero es que Verga, güey Ya me dice cuerda, güey A ver Pregunta, güey ¿Te gusta el traje de The Amazing Spider-Man? ¿El de la primera película? Sí, el de la primera Sí Sí me gusta Porque De hecho Todavía Ahorita En estos días me han estado saliendo mis recuerdos Ajá Guau, ¿no? O sea, no No es como lo que tenía en mente O no es lo que yo más o menos tengo en cuenta Pero guau Se ve interesante, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque se me hizo un concepto Hasta cierto punto Muy Ultimate Como Bienvenida a esa nueva era de Spider-Man Y no lo consultas con el anterior, por favor Ajá Exacto Entonces como que yo dije Guau, se ve padre Se ve interesante Este nuevo Spider-Man E incluso me acuerdo que En su momento salían así notas de gente que decía Es que probablemente el traje Este es el primer traje Y va a cambiar a lo Como vaya avanzando la película Ajá Porque es como su traje casero Y yo sí pensaba como Podría ser, pero no me gustaría, ¿no? Se ve bien este traje Pero luego vino el de The Amazing Spider-Man 2 A callarme la boca Y dije, ah, no, sí Qué bueno que lo cambiaron, está Qué buen traje Pero Pero sí El de la primera sí me gustó ¿A ti no te gustó el de The Amazing Spider-Man 2? No me gusta, güey El del 2 sí me gusta No me gusta, fíjate Con lo que nunca me gustó Es la araña, güey No me gusta la araña de Andrew No me gusta que las patas de abajo Como estiradas Me causan como de Y aparte Del de The Amazing Spider-Man No me gustaba Porque es el mismo logo De las películas de Raimi Pero más delgado Es el mismo No le cambiaron nada O sea, solo está más delgado Pero si te fijas Es que yo Yo me doy cuenta Porque yo de chiquito Dibujaba mucho a ese Spider-Man Al de Toby Entonces yo me acuerdo Que me memoricé El patrón de las De las patas Y es el mismo, güey Es que lo levantas Para la derecha Y le das como Una pequeña curveada Así, güey Y Nada más que ese como ¿Eh? Más o menos Pero Y luego el de Andrew Ya lo hicieron un poquito más El de The Amazing 2 Lo hicieron más diferente Porque ya lo hicieron como Más choncho Y ya se ve más diferente El cuerpo Como la colita de la araña Su culito Entonces Nunca Nunca me gustó Como que le estiraron Las patas de abajo Para que no te dieras cuenta Porque yo siento que al principio Eso era Así como de ¿What? Ok Y como más grande, ¿no? Ajá Está como más grandecito O estoy fijando En esos detalles Digo, yo me di cuenta Desde que lo vi Es más A veces no te das cuenta En el Hay un póster Muy verga Está muy vergas ese póster De este Andrew En una pared Y la sombra Dibuja una araña Es el teaser póster De The Amazing Esa Esa es la Ponla con la araña De Spider-Man 3 Se parece un chingo, güey O sea, no Neta no Con razón había gente Que pensaba que era Spider-Man 4 Ya, de hecho Ahorita que estoy viendo Aquí tengo A ver Como que La parte de abajo Está gordita Pero si te fijas En los colmillitos Se parece un chingo, güey Ahí está, güey Ajá Ahí está, güey Entonces Eso fue Eso fue Que no me latía, güey Y ahorita, por ejemplo La de La de Tom Tampoco la de Tom Nunca me gustó La de Homecoming Y la La que sacó ahorita Al final Sí se ve muy chida Y esa sí me gustó Muchísimo ¿Sabes? Cuando ¿Te acuerdas que previo Al estreno de Civil War Que sale el Que sale el trailer Donde sale y que dice Hola a todos Y esa parte Se veía Se veía bien Se veía padre Pero cuando empezó A salir la mercancía La primera mercancía De Spider-Man Dentro del Marvel Cinematic Universe Lo veía muy diferente Decía ¿Por qué lo hicieron así? Ajá ¿Por qué se ve así, no? Si así no es en la película Y luego cuando ya salió El que sí va a ser el traje Sí dije No, no, no Qué hermoso traje Esta araña Tan sencillita Tipo Romita Junior Digo Romita Junior Romita precisamente Es que esto me sigo Con que va a regresar Este Este estilo de Romita Que tenía la araña Y fue como de No Incluso yo lo he dicho En mis videos Este iba a ser El traje definitivo De Spider-Man En el cine Y tenía también Como de relieve La telaraña ¿No? Tenía Ajá Y ese es de relieve Y wey Estas cosas negras De las No las iba a tener Y Los ojos así muy Y esta araña Chiquita Chonchita Como Si lo hubiera coloreado Este Iba a ser un muy buen traje Y esa araña me fascinaba Me decían O sea es tan sencilla Que es perfecta Pero al final No Dijeron Mejor CGI No hay que demostrar Que tenemos mucho varo O que no se filtre Ajá Verga Si estaba bien bonito Si estaba muy chida Muy 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 chida Oye este Y ahorita te iba a preguntar Porque Cuando se nos estaba yendo El internet Ajá Te lo iba a preguntar Y fue como de Ah me espero Y se me lo había olvidado A ver dale ¿Tú Que es lo más chido Que tienes así como De tu colección de Spider-Man? Mi A ver Uy Una pregunta Eh A ver No te voy a decir De valioso La neta Porque pues no Pero De algo que me De que me guste mucho Tengo la edición Coleccionista de PS4 Tengo una neta Bien fea De que me salí De la universidad Para irla a comprar Y ya habían cerrado La tienda Y también cuando fue El E3 Mandé a pedir El periódico Que estaban regalando Y lo tengo por allá En un marco No Neta Que luego estuvo chistoso Porque Pipe Punk Me comentó Ese video Donde le hice Como un Como un Unboxing Me dice Wey Yo fui al E3 Y me traje como 6 Me hubieras pedido uno Y yo Ay no mames Y yo pidiéndolo Me costó como Mil baros Wey ¿Lo tendrás? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el Pipe Bien buen pedo Ese bata Pues sería eso Y Pues yo creo Nada más Porque Fuera de eso Pues vaya Tengo Juguetes De la trilogía De Raimi Nada más Ya no compré De Andrew De Andrew Tengo coleccionables De sabritas O ese tipo de cosas Que salían Salían en las prispas Unos como tacitos Esos los tengo Allá atrás Salieron unos Eran en las prispas Si las conoces Que son como unas Papas a la francesa No ¿Cómo son? Son unas papas Papas a la francesa Falsas Son de harina Pero son Son este Según papas a la francesa Se llamaban prispas Sacaron como unos tazos Tengo esos De De Spiderman de Holland También solo tengo Tengo vasos Por ejemplo Ahorita este El de Cinemex Lo tengo Y ya Realmente no tengo Tanta coleccion Del hombre araña Tenia mas de niño Pero Cuando Cuando me salio El El ya soy un adulto Ya tengo 18 años Ya que comportarme Como hombre Ahí va tu pendejo A poner un puesto En la calle A vender un putero De juguetes Vendí un misterio De Marvel Legends Muy hermoso Vendí un Doctor Octopus De Alfred Molina Muy hermoso Vendí Un chingo Con eso me compraste Sin Scree Unity Vendí un chingo De cosas Y fíjate Estaba viendo tu Instagram Y tienes un carrito De Hot Wheels Ese yo también Lo tengo Es un carrito Creo que es de Hot Wheels Es una pista Muy vieja La pista no la tengo Pero ahí tengo El carrito Creo que es Es un carrito No ese no Es otro Más delgado Que Tiene como No ese tampoco Ah cabrón Eso no lo había visto No lo tenías abierto A ver déjame buscar La foto A ver si la encuentro Ya sé cuál A ver a ver Ah sí Por favor Que sea ese Que sea ese Ese mero Ese mero Mira Papacito Acá está Verga No mames Yo lo tengo Este como Desde los 7 años Ya está todo polveado No mames Y así Realmente Nunca me clavé Tanto De comprar cosas De Spidey Pero así De vez en cuando Me topo algo así Que yo digo Ah pues está interesante Y ya lo jalo Es este ¿Qué dice? A ver Como yo Este Por Ope Bueno Sí Sí Dice Mac Mac Grit ¿No? Algo así Algo así Sí está raro Yo tenía la pista ¿También tuviste la pista? No A mí me lo compraron Con todo y pista La pista Quién sabe de dónde Ya está Bueno ya Ni ha de estar Ya Ya fue Güey Güey No mames ¿De dónde sacaste todo eso? ¿Son oficiales? Sí Banda ¿Qué estoy haciendo con Dude Así como dijiste Que tu compa Te regaló El El funko No voy a hacer Que yo por ver tu cuarto Me voy a poner a comprar Un chingo de cosas Güey Y recientemente Un compa Que fue a Estados Unidos Me trajo este Ah cabrón Monster Truck Ah está chido Sí La noche está bien chido Y yo lo más raro Que tengo Mira es este Despachador De los necesitos Güey Este mira Si quieres cuando nos veamos Tengo dos Güey Si quieres te regalo uno Tengo dos Es que me los trajo Mi papá de Estados Unidos Güey Y tengo el Tachala El Iron Man Y dos Spiderman Ah y también tengo Una loción Que me trajeron De allá Que es también Del Hombre Araña Que de la verdad No huele bien Güey No la uso Pero pues ahí La tengo nada más De recuerdito Nada más para Yo creo que Lo más chido Que tengo en mi cuarto Es Este de aquí De hecho Déjate lo bajo A ver a ver Dale Dale Ah güey Marvackle Es una joya Ah la ve ¿Dónde te lo firmó Güey? Es como de lo más preciado Verga Y espérate Y espérate Que este es el notición De verdad Ah banda Ayúdenme ¿Qué está pasando? Este güey me quiere dar un infarto No Verga A ver Pregunta De quién es la firma Que no alcanzo a ver No alcanzo a ver ¿Qué dice? A ver Ay no sé leer Güey ¿Qué dice ahí? Dice De hecho Alex W Bueno Ah ya ya Ah güey No mames Güey Verga güey Verga güey Este lo trajo un compa De De ahora que estuvo En el festival de Morelia Ajá Y este Fue en la mole En la última que se hizo Antes de 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 Ajá Verga güey Qué chingón Y Te firmas así Tengo Ah La La última que tengo Esta Esta Aquí Esto también la conseguí En la mole ¿Dónde está? Acá Nada más está aquí Tendría que estar aquí Pero ¿Dónde firmaste señor? Ah Espera Por allá de andar chicos Por allá de andar ¿Es la enciclopedia esa güey? Ah Pero esta es la primera Ah perro güey A ver a ver a ver Ah perro güey Tom De Falco Tom De Falco Tom De Falco No mames Yo sabes que es lo único Que tengo firmado Y es funable Tengo La primera Spider-Man De Sam Raimi Me la firmó Luis Daniel Ramírez Pero ahorita Si enseño Eso me funa Manda Es lo único Que tengo firmado De Spider-Man Es una reliquia Oye Eso ya no va a pasar No eso ya no va a pasar Banda Ya no lo Ya no va a pasar Bueno banda Ya le había dicho Para el milio Pero para que ustedes vean A ver a ver a ver Ya va a tener otra cosa firmada Porque aquí Se lo voy a regalar Que bonito Te juro por dios Que esto va a donar Acá atrás Te juro por dios Que esto va a donar Güey Y neta Digo No es porque sea de a huevo Pero yo también te voy a regalar algo Yo no te voy a decir que es Yo no te voy a decir que es Pero ya Ya lo pensé Está platicando Ya se me ocurrió Y dije Esto es para este vato Esto es para este vato Ya ya lo pensé Cuando nos veamos Estaría chido que vayamos a ver otra vez Spider-Man Para despedir la película Antes de que la quiten del cine Si ya la van a quitar Si estaría padre ir a verla Una vez más No güey Yo no tengo nada firmado así Tan cabrón como tú hermanito No güey No 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 Ay pues tengo el boleto dorado Que nos dieron güey Que apenitas fui a comprar el marco güey Porque lo quiero Lo quiero tener ahí enmarcadito Nuestro boletito dorado de De No Way Home La cosa Como cuántos años Como en 10 Como cuánto crees que se eleve Bueno para empezar Alguien tendría que vender el suyo Para que le dé un precio Si No lo sé güey Pero en algún momento Yo creo que si le van a dar Precio güey Y quien sabe O sea habría que ver también Que tan bien envejece la película Porque si la película Sigue con este valor Muy Muy nostálgico Y único Pero pues habrá que ver Sabes que Hasta cierto punto Es una pieza única Si Es una pieza Porque por ejemplo A diferencia de los boletos Que luego dan en Cinépolis Así porque Fuiste a ver Venom en IMAX O cosas así Esto no lo dieron en ningún lado No No te lo regalaron por nada Solamente lo dieron ahí En la Premiere Touché güey Si no lo había pensado Y ahí por eso le compré Su marquita güey Porque digo Ah es que está bien bonito Yo lo tengo acá Ah si cierto güey Fíjate No sé por qué De todo lo que tienes en el cuarto Es lo único que se ve como borroso Si verdad Como si estuviera censurado Ah como que lo censuraste güey Es de Ah canijo A ver vamos a ver Vamos a ver Mira Te voy a Te voy a Te voy a contar Que Cuál es el objeto Más preciado que tengo Ah mira Que está bonita Eso Ya le digo Le compré apenas un marquito Hoy güey Y ahorita se lo va a quitar La envoltura Ya lo voy a enmarcar Güey Mi artefacto Más valioso que tengo Es este llaverito güey Es este llaverito güey Me lo Y me lo regalaron En la Friki Haz de cuenta Que yo estaba viendo los En la Friki Plaza Banda Estaba viendo los Las figuras normal Y el que estaba vendiendo De pronto me reconoce Y me dice Yo te conozco Y yo Ay no me va a pegar Yo siempre tengo No sé por qué Siento que cuando me reconocen En la calle Es porque me van a partir La madre por algo que hice Y Me dice Güey llevo tus videos No mames güey Y en putiza buscó algo Y me regaló el llavero Él vendía güey Dijo nada más rápido Guárdatelo güey No me van a regañar Y yo Me quedé así de verga güey A mí me da mucha pena Que me regalen cosas La neta Y no se siento bonito Porque es la primera cosa Que me regalaron así Por hacer videos güey Y ya fue así de Ay Y hasta quería comprarle algo Porque dije Verga Quiero comprarle algo güey Para no irme así Me dio un chingo de pena Pero lo guardo con un chingo De cariño güey Es lo más bonito Que tengo de Spiderman De hecho Este de aquí Es Está pintado a mano Y me lo hizo un seguidor También Y así Oye te hice algo Te lo puedo regalar Y Y hasta Hay una dedicatoria Toda donde me dice Que pues que muchas gracias Por los videos Y toda esta parte Y le digo Oye no me inventes Muchas gracias No sé qué decirte No No sé cómo aceptar Esto Y créeme que Parte de mi fondo Todos los días Si güey Y fíjate O sea está cabrón Hablar de hate Y todos estos güeyes Pero también está vergas De vez en cuando Pues también No de vez en cuando La mayoría de las veces Hablar de Pues de la bandita Que nos echa la manita Con estos detallitos Si completamente Y es esta vergas güey No me has pintado a mano Te juro por dios Que no se ve No se ve que está pintado a mano Güey Si eh La verdad está bien chido Que bonito güey Pero bueno Mira banda Eh mira Mejor ya no sigamos Presumiendo cosas güey Porque pues me vas a dar Unas patadas O sea Mira a ver O sea es que Funkos güey Quieres que te enseñe a Darth Vader O a Walter White Con Tengo al que trae chon güey Es el único que tengo Ahorita los de Los de Breaking Bad Son muy 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 cotizados Son Muy difíciles ya De conseguir los de Breaking Bad No sé güey Pero es que otra cosa Tengo güey Tengo también un cuadro Que me regaló Primero era un suscriptor mío Y luego se volvió Muy buen amigo mío Alaina Y por ahí andas Un saludo Me regaló también un cuadro Que ahí tengo colgado güey Y ya O sea te digo No sé como que He sido muy contemplativo De Spider-Man Pero nunca se me ha dado mucho Por comprar Fíjate que yo gasto mi dinero En videojuegos güey Ahí si me pierdo Me pierdo güey Si vieras mi biblioteca de Steam Güey te daría un infarto Soy muy malo Para Para contenderme La compra de videojuegos Pero si he querido La letra ¿Por qué dijiste nada otra vez Que tienes varios Que ni has acabado? No me digas nada güey Güey Mira ¿Saben qué es lo feo? Compré este Assassin's Creed 3 Estoy apenas terminando El Kakarot El Dragon Ball Z Kakarot Me falta un chingo Para acabarlo güey Apenas Apenas terminé la saga de Cell Me falta la de Majin Boy Me falta la de La de Dragon Ball Super Que trae los DLCs Y yo bien vergas Compré la de Assassin's Creed 3 Güey Que este trae un chingo De contenido Y ya en dos semanas Sale la Exio Collection Para Switch otra vez Y ya la preordené güey Me va a llegar Y va a jugar Death Stranding Me lo trajo mi hermano De Navidad Y ese es un juego Larguísimo güey No lo he terminado Nada más la tengo ahí a la mitad Con trabajos terminé The Witcher 3 Entonces No sé güey La verdad tengo una No tengo freno güey Me la paso Compre y compre Compre y compre Compre putos juegos Y no No puedo detener No hay forma de detenerte No no puedo parar güey O sea ahorita Tengo Miles Morales Lo tengo en digital Quiero comprarlo en físico Me urge en físico No sé por qué güey Me gusta tenerlo en físico Lo quiero Lo quiero Lo quiero Es un chido en físico La neta Si está padre Fíjate que Mira Ahorita que lo recuerdo También A ver mi amor Dale 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 Hay una cosita un poco extraña Que tengo aquí entre Mis cosas de mi colección De hecho Esta me la regaló Mi abuelita Y así como esas cosas Que jamás te imaginas Que vas a tener Pero ahí están ¿Qué es eso güey? ¿Son pelotas? Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Son de tenis ¿no? Si son de ¿Para tenis? Si son pelotas de tenis Y este Y son Y son de la serie De los noventa Si Si Hostia Y se ve bien conservado O sea no se ve gastado Ni nada No 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 macho Si estas jamás en la vida Las voy a botar Ni nada O sea aquí están No güey No claro Guárdalas güey Igual esas te compran Una casa dentro de 10 años Güey Verga güey No que chingón Que chingón güey Ay no güey Ya neta Nada más me estás bajando La autoestima güey Tú de veras A ver Te estoy Te estoy impulsando Vanda ya mañana Van a ver Me van a ver en Instagram Comprando un chingo de babosadas Fíjate yo tenía la ilusión Ahorita que fue diciembre Quería Tenía Tenía este Pensamiento Menso güey Quería ir a una tienda A comprar Todo lo que me encontraba De No Way Home Todo Dije le voy a hacer un unboxing En un video A todo lo que me encuentre Rompecabezas Figuras Playeras güey Pero yo ya estaba Ya estando en la tienda Dije No Relájate güey Relájate Pero No sé Como que Para comprar cosas Así soy bien prudente Pero te digo Estoy en una tienda En Amazon En algo Viendo un videojuego Y es de Ah si chinga su madre Güey No sé por qué No sé por qué Neta Tengo ahí un pedo En el estudio del psicólogo O algo Fíjate que A mí Este Quien Me frena mucho En eso Es mi novia Mi novia me dice Así como Luego me acompaña mucho Allá A Rock Show Ajá Y este Y veo una figura ¿Cuánto cuesta? Tanto Y así voy a sacar Mi cartera Y me dice Para Y le digo Pues para la figura Y dice Pero no tienes una igual Y le digo Sí pero está No sé Tiene X detalle ¿No? Y me dice Y si lo quieres Y me queda así como Se vería bien ¿No? Y dice Pero si lo quieres Y yo así como Y me hace pensar ¿No? Y así como ¿Lo quiero? Y yo Es que sí ¿Verdad? Y le digo Gracias Y así hay cositas Como que sí Y me pongo a pensar mucho Por ejemplo Ahorita con lo que decías De No Way Home Yo también tenía pensado hacerlo Compré este Varias cositas De No Way Home Igual Vi un rompecabezas Y vi un dominó Y este Y pensé Guau Me las voy a comprar Pero luego fue así como De para ¿Y dónde las voy a poner? ¿No? Y creo que Lo último Lo último Que así lo tenía En la mano Y que dije Me lo voy a comprar Ahorita Fue precisamente El Funko Pop De Madame Web Que sí me lo voy a comprar Pero en ese momento Iba a ir a comer Con unos amigos Y nada más Traía dinero Para ir a comer Y dije Y me voy a ver muy gacho Que esta salida Que tenemos con unos amigos Planeando Y hace días Llegué nada más Para decir Miren No voy a comer Pero traigo este Funko Ustedes coman A mí una vez me pasó Que también iba con un compa Y a mí me pasó al revés Ya habíamos ido a comer De hecho fuimos al Rock Show También a Pues compré varios cómics Ahí que me encontré Y luego íbamos caminando Allá por Por Reforma Y había un señor Con un puestito Nada más ahí En la En la calle Me acerco Güey Tenía el cómic De El primer El primer crossover Entre Superman Y Spiderman Me lo estaba dando 20 baros Güey No traía yo Más que para el metro Y te juro por Dios Que por un segundo Pensé Me voy caminando Güey O sea y es de Dude no mames Ya te dije Donde vivo Güey Entonces era Dude como me voy a venir Caminando hasta allá Güey Entonces fue así de Me voy caminando Güey Pero dije No seas pendejo Güey Porque además me quedaban Como Los 20 baros Justamente Que necesitaba 5 para el metro Entonces si le daba Al señor Los 20 Y mi amigo Ya no tenía Para prestarme Nada Entonces fue así De verga Me lo iba a dar En 20 pesos Güey Y hasta la fecha Sigo pensando La neta Me hubiera ido Caminando Güey Fíjate que A mí Creo que una vez Me pasó algo así No tal vez Con una figura De Spiderman Con algo Random Pero yo iba así Con mucha esperanza De ahorita me voy a encontrar Dinero Ahorita me tengo que encontrar Dinero Y si me encontré Dinero Y fue como Y fue como Yo sabía Yo sabía No sé cómo Pero lo sabía Y así me regresé A mi casa Es que luego Si dan esos Impulsos De quererte comprar Ese cómic Que dices Yo lo tengo También ahí El de Superman Y Spiderman Yo nada más Tengo el de Spiderman Y Batman Pero el de Superman Nunca lo encontré Tengo los dos Uno lo tengo Acá atrás pegado Bueno A ver si se vea Pero está ahí atrás Por ahí anda Tengo que estar ahí abajo Pero Sí Es este Se ve lejitos Pero ahí está Es la noche No se ve Tengo ese Y el otro Lo tengo ahí metido Entre mis cosas Porque ya tengo Una plastota De cómics Ahí en ese mueble No se ve No se ve profundo Pero está profundo Tiene como Dos pilas De Un montón De porquería Entonces Solo tengo ese De Spiderman Si tengo un chingo De cómics De eso si tengo Putero 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 De eso si fíjate Hubo una temporada Que Hay una tienda Que me gusta mucho En una plaza Que se llama Plaza Aragón Se llama Asgard Y ahí yo iba Venden coleccionables Venden de todo Un día te llevo Está chido Y hasta vergas Porque Ahí me compraba Mis cómics Y era de tiro Por viaje De verga Pues nada más voy a ver A la verga Ya salió este wey No mames wey Sacaron esta reedición Wey su puta madre Y me la llevaba A esta Monster Edition Y me empecé a comprar Un putero de mierda wey Y ya llegó un punto también Creo que fue porque Empezó la pandemia No porque entré a la universidad Y ya pues tenía menos dinero Porque andaba de De estudiambre Ya me quedé con menos dinero Y ya fue ahí donde me detuve Dije y ya no puedo seguir Comprando tanta mierda wey Ya tengo que contenerme Pero antes si era de Vamos Vamos a ver A la madre wey Sacaron Spiderman Blue wey Que lo estuvieron sacando En edicioncita Luego lo sacaron En Monster Edition Y me lo llevaba 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 Y ya me fui quedando así Compré también de Assassin's Creed Me empecé a comprar Un buen de cómics De todo De todo lo que encontraba Con el afán de tenerlo Sí con el afán de tenerlo Dije no ya me pasa Yo siempre he sido mucho De la idea De que Lo que me interesa Es la historia Entonces A veces si no Luego por ejemplo Salió en su momento ¿Con cuál fue? Con Marvel Zombies No mal recuerdo Que salió hace poquito El Marvel Zombies Returns En una reedición Y que traía No sé cuál Y así Y dije Ah pues me compro este Que aparte lo encontré barato Y los que ya tenía Dije Pues los puedo sortear Los sorteo No pero Alex Es que esos valen más Y que Porque son Sí pero la historia Ya la tengo Entonces de ahí Este Yo soy muy guiado A que es que Lo que me importa Es la historia Lo que trae Ahora sí que es su contenido Como tal Y por ejemplo Así como tú En videojuegos A mí me pasa con cómics De que luego Hay varios que ni he terminado Pero veo así como Oh ese no lo tengo todavía Ah mira Este Esta historia es muy buena Oh yo había escuchado de este Pero no lo había visto A ver vamos a comprar Ahorita por ejemplo El último de Spider-Man Que quise Y que no me he podido comprar Porque no ha habido No ha habido dinero Es este El de los seis siniestros De Spider-Man Ah lo acaban de sacar ¿Verdad? Si es cierto Una mostrera Y es que es muy chistoso Aquí Como lo hacen En la editorial de Smash La de México Porque sacan cómics Nada más de lo que esté de moda Nada más así como Ah que la película Los seis siniestros Que la película de Carnage El cómic de Carnage Que salió WandaVision El cómic de WandaVision E incluso Están tan Tan Pero tan Guiados Vamos a sacar un cómic De lo que esté de moda Que me acuerdo Que inmediatamente Después de Avengers Sacaron el del Guantelete El infinito Y ya te lo estaban vendiendo Como el cómic De Avengers 2 Que va a ser Avengers 2 De esto va a tratar Avengers 2 Si güey De hecho Cuando fue lo del guantelete Me acuerdo que lo vendieron Por partes Porque yo compré el guantelete Infinity War Y Creo que se llama Infinity Creo que en Infinity Parte Una Infinity Parte No me acuerdo Pero sacaron una serie De cómics basados en Infinity War Y en Endgame Eran como cinco Cada uno como de 300 Varios Los únicos que tenían que ver Realmente con Infinity War Y Endgame Eran Infinity Gauntlet E Infinity War Que Infinity War Más o menos Realmente El cómic Donde si se basan En la película En Infinity War En Infinity Gauntlet Y los demás Fueron nada más Para saber si te enganchaban Así de Oye ya viste Es el Thanos Ven 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 Cómpralo Cómpralo puto Cómpralo No se te caiga Y ahorita también De hecho están empezando A lanzar de Batman Lo culero de Smash Es que tiene a las dos Tiene a DC Y a Marvel Y si güey Sacan todo lo que es de moda Todo 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 De Venom Si he visto como sacan varios Y yo ya ni he comprado Y es que una y otra vez O sea te lo juro que Spider-Man Blue En lo que llevo comprando De cómics Lo han sacado como Cuatro veces Y he visto como que Spider-Man Blue Y que creen Ahora la edición De Spider-Man Blue Y que la portada Exclusiva de Spider-Man Blue Y es como de Y cada vez más caro Aparte Si 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 Y también Yo he visto eso Pero con Civil War He visto que Civil War Ya lo ha sacado como Cinco veces Desde que salió la película Cada año lo vuelven a sacar Y lo vuelven con una portada Diferente Y ya ¿Para qué? Sí La neta Y fíjate Curiosamente yo no tengo Civil War No lo tengo ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo antes lo tenía? Tenía todas las grapas Todas Cuatro Fantásticos Wolverine Tenía Punisher Tenía Spiderman Tenía obviamente Civil War Capitán América Iron Man Este Incluso números perdidos Todo lo tenía de Civil War Tenía la historia Completa Era como un bonche así De Civil War Y lo vendí No Mi hermano Verga Es que te entiendo Te entiendo También dan esos impulsos Yo nada más de Civil War Tengo los Daí en de Spiderman Y ya el evento principal De ahí no Nunca se me ocurrió Indagar en los demás Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Civil War en su día Hay mucha gente que lo critica Porque pues Cosas de la vida Hay que criticar todo Pero a mí se me pareció Un cómic muy impactante En su día Y hasta la fecha Sigo diciendo Verga Sigue sin haber historias O sea Trataron de hacer Civil War 2 Y como que hasta ahorita Marvel quiere que pienses Que nunca pasó eso O sea Como que Civil War 2 No Eso no existe Pero en algún momento Va a llegar un escritor Que se va Como lo del El Mephistazo Que se decían Como que no existió Y también lo de Pecados del pasado Ah, Kindred El de ¿Qué? Que son Sara y Gabriel Los de Pecados del pasado ¿No? Se agradece Que lo hayan Tomado Y lo hayan limpiado Ajá O sea Estuvo Fíjate O sea A mí me gustó Que lo limpiaran Pero siento que la historia Está fea A mí no me gustó La resolución Estuvo así como de verga Me acuerdo Que lo de Sinister War Lo vendieron como ¡Wow! Todos los enemigos De Spider-Man Contra Spider-Man ¡Wow! ¿Qué más iba a hacer esto? Yo también Por el momento pensé ¿Cómo van a hacer esto? ¿No? Me imaginé Que incluso Iba a hacer algo así Tipo Spider-Verse Dije Spider-Man solo Contra todos No va a poder Algo van a tener Que moverle aquí Y nada De pronto Todos Por azares del destino Y Mephisto Todos de pronto Quisieron ir a derrotar A Spider-Man ese día Y como No, yo voy a derrotar A Spider-Man Y se empiezan a pelear Entre ellos Y al final Doctor Octopus Salva el día Y a todos Se les olvida Que ese día Querían derrotarlo Sí Y pues Esto Ya Ajá Así como de verga Y a mí Si no me gustó Que al final Resultó que Ah, y esto trata De Kindred No trata de los De los villanos Porque no No te vayas a pensar Que el Sinister War Es por los villanos No No Aquí estamos hablando De Kindred Es de Ok Órale Y Harry ¿Cuánto crees Que tarden En revivir a Harry? Harry En un par de años Porque fíjate Que hasta eso Recuerdo que A Ben Rayleigh Lo mantuvieron muerto Desde los 90 Finales de los 90 Y apenas revivió Con Con Clone Conspiracy Y ahorita ya Después de ella Lo volvieron a revivir O sea Ni siquiera tardaron nada Y ya lo regresaron bien Es como de El que está reviviendo Ahorita este Flash Thompson ¿No? Es lo que Ajá Que murió En el 800 ¿No? Cuando el Duende Verde Estaba Con el Duende Rojo El Duende Rojo Güey Sí Que la neta Digo Marvel trata de venderte Ya las muertes Como de Wow Se murió tal vato Y es de Ajá ¿Has visto el sketch De Robochicken Cuando Está Green Arrow Ajá Green Arrow Que le estoy diciendo A ver Estamos aquí Para Ay ¿Saben qué? A ver ¿Para qué hacemos Esta mamada? A ver Levanten aquí la mano Todos los que son muertos Al menos una vez No tengan miedo Levántenla Y Superman así de Ajá Exacto Ah no Creo que es Batman ¿No? Él es el que Está diciendo el discurso Y dice Exactamente Aquí tenemos a Green Arrow Que se murió Pero sabemos que va a regresar Y todos Y está en Está en la gente sentada El Green Arrow Diciéndole Sí es cierto Y ese Verga ¿Cómo pasa? ¿Cómo? Porque incluso Dice Batman ¿Para qué nos hacemos Mensos? Va a venir un Green Arrow De otra dimensión Y así tal cual pasó En este En Injustice Sí Eso está horrible A mí no me Me pareció terrible Porque O sea Se murió su Green Arrow Deberían estar así Como de chal En mi Green Arrow Ah no hay pedo Llamamos al otro Que tenemos su teléfono De otra dimensión Y él viene y nos ayuda Y actúa como si nada Como si fuera el mismo Sí chicos Yo aquí los ayudo Como si hubiera pasado Órale ¿Viste la película De Injustice? No No la veas No la veas Te lo juro ¿Te gustaron los juegos? Sí No veas la película No la veas Te salvo la vida Te salvo la vida No veas la película animada Y es que ¿Sabes qué? Solamente me gustan los juegos Porque ni los cómics me gustan Ni los cómics están Es que ¿Sabes qué? Ese concepto de Superman Malo Como que es como de Es que Superman malo Y végate que a mí Se me gusta Sí O sea Está padre Está padre Pero como que De un tiempo para acá Como que esa explotación De no ver a Superman Más que Un héroe corrompido Como que es como de No hombre Superman Superman es Es esperanza Es justicia O sea O sea Sí está padre Una que otra historia De Superman Corrompido Pero ya Todo me lo Tiene así Pues como tal Un watif Spider-Man Tiene varios Donde se le Descarrila La cabeza Pero sí Superman Al punto de que Snyder Parecía que quería Adaptar eso En las películas Y era como ¿Qué? Sí Ya No Incluso creo que La serie De Superman También estaban Caminando por ahí Eso no la he visto Sí No me recuerdo Se querían Encaminar por ahí La voy a checar A ver qué pedo Mi buen Alex Oye Ya nos Extendimos un chingo A ver La gente no sabe Pero Tuvimos un corte De hecho Alguien se de verdad Cuenta Tuvimos un corte Porque se me estaba Yendo el internet Y de pronto De momento de la nada Se me dejó de ir El internet Afortunadamente Y nos extendimos Una hora más De lo que estábamos Planeados Originalmente De hecho Bandas Si están viendo esto Ya no hubo directo Les mando una disculpa Pero es que Pues verga Tener una plática Tan amena No es como que Me dan ganas De cortarla Así de la nada ¿Verdad? Entonces Pues nada hermanito Te agradezco un chingo Ahí quedamos Para ir a ver La de Spiderman Otra vez Ahora sí Podríamos hacer Lo que dices De seguidores Ves que estaba Planeándolo Ah sí Y ya Se van a quedar Ya la vi ocho veces Vea ¿Para qué? Yo la quiero ver Ocho veces Yo me quedé En la quinta Ah sí Que la vio Doscientas ¿No? Doscientas ochenta Y tantas veces La fue a ver A ver ¿Cuánto dinero Y cuánto tiempo libre Tiene ese vato Porque ¿Cuánto podría salirte El boleto más barato? Ya actualmente Yo creo que no baja De cincuenta pesos Como dos dólares No dos dólares Como Pero es aquí de México Como dos dólares Por eso digo Para que alguien De otro país Nos interprete Ah ok ok Unos tres dólares Póngale unos sesenta pesos Yo creo que ya Ande ahí no baja Si me hacemos por ahí ¿No? Ajá Y aparte O sea el vato Se ve blanquito Como que tiene varo O sea se ve que tiene dinero Entonces ¿Quién sabe dónde La paciencia? O sea ¿Neta se meterá a verla? O solamente va a ir Comprar los boletos No sé Es que yo creo que A ver Es que tengo entendido Que los récord Guinness Si hay una persona Que te tiene que supervisar O sea Me parece que Él si pudo haber llamado A alguien Y decirle A ver voy a ver La película tantas veces Porque se supone Que él ya tenía el récord Por endgame Entonces Quizás si fueron Y lo supervisaron De a ver Pues vas Y alguien si debe Haberle pasado lista O sea Quizás se metió Y estaba en su celular Y no la estaba viendo Yo que sé Pero De que se metió a verla Se tuvo que haber metido a verla Doscientas veces No 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 podría No yo tampoco Creo que me la quemaría Me la quemaría mucho O sea Esa El disfrutarla tantas veces Como que ya Llegar a un punto En el que ya No Si Es como cuando repites Tanto una palabra Que le pierdes el sentido Es así como de Ah si Si le pierdo Que quiere decir Este Retrete 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 ¿Qué es un retrete? Entonces ya Ahí te pierdes Entonces Verga no Pues bueno Ya fue su elección Entonces Que chingón wey O sea Digo Si se puede decir así A mi la verdad Se me hace muy exagerado Como que den un premio Por eso Yo si Yo personalmente Si lo hago así como de ¿Eh? Pero pues órale Si realmente la vi La disfruto Pues que vergas wey Si la verdad Si la verdad Si la verdad Que padre Pero pues bueno Ya vamos tú y yo Para allá wey Si quieres Lo vamos a ver Cien veces No tengo problemas Ay no Paso wey Pero bueno Mi buen Alex Fíjate Quería platicarte De tu canal de YouTube Que tienes medio muerto Pero Imaginemos que tu canal de YouTube Está vivo Que otra red social Quieres promocionar Yo te conozco Por Ah también tienes tu Twitch En la que haces directos A las 2 de la mañana Por cierto O sea literal Te juro por Dios No es mamada No es mamada Me ha pasado que ya me voy a dormir Y me llega tu notificación Y yo así de Te estaba viendo en directo Y que precisamente dijiste eso Me lo tomé como desafío Me esperé a las 2 de la mañana Y que ya son 2 de la mañana ¿Quién inicia directo a las 3 de la mañana? Alex Oh si a las 3 de la mañana Aprender wey No te juro por Dios Que hay veces Que veo Que streameas ya cuando Ya me voy a dormir Y aún así me meto Y ahí te estoy viendo Y luego hasta me quedo dormido wey Ya desperto con el celular En batería en cero Ya hasta apagaste wey Y todo Pero dude O sea neta respeto Tu energía wey Porque yo después de la 1 Ya caí muerto O sea ya no puedo casi Ya no puedo hacer O sea hablar así Como estoy hablando ahorita Después de la 1 de la mañana Cuando he tratado de hacer extendibles Y demás Pregúntale Pregúntale a quien quieras Y ya estoy así como de Y bueno chicos Este Pues si no Hasta cabrón La inflación de México wey Hay que irnos a dormir ¿No? Entonces está Está canijo wey Neta No sé No sé cómo le haces wey No sé cómo le haces Pero Que me pongo a hablar así Temas así como Igual yo sí estoy bien aburrido Porque ha habido directos En los que ya no quiero jugar Porque estoy muy cansado Ajá Entonces no estoy dedicando Y así estoy como de Pues Vieron la película La primera Está fea Y la gente así de Ay chinga ¿Por qué no habla Como en los tiktoks? Verga wey Pero a ver Aparte Dinos cuál es tu twitch Y en qué otras redes sociales Te pueden encontrar Para que te vayan Me pueden buscar Como The Amazing Alex Arellano En twitch Instagram Y youtube Ay también recientemente En twitter Pero casi no lo uso Ah vale 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 Ah por cierto Lo del movimiento Del jamón cameo Del jamón Que hizo Sí Ahí se intentó Dije Bueno al menos Algo podemos intentar Y en tiktok Como Alex Arellano 497 El 496 Ya estaba ocupado Alex Arellano Ya estaba ocupado Por eso Te digo wey Te lo estaba diciendo Al principio Yo nada más Hablé la plataforma Porque mi novia me dijo Y yo sí Ya me llamo Alex Arellano Ya estaba ocupado Ay y cuál se puede 400 Ese O sea Jamás lo hice Con toda la intención De hacer este Contenido Y muchos me lo han preguntado Es que qué fecha significa Es algo significativo Para ti Qué implica El 497 Nada Que ya estaba ocupado Alex Arellano Eso significa Alex Arellano Uno Putas Dos Putas Tres Putas Cuatro Cinco Llegaste al 498 Fue así de Ay por fin Verga Pero bueno Pues chicos Ahí lo pueden seguir Alguna Algún anuncio Que quieras dar Algún proyectillo Que tengas ahí listo Por cierto Oye Te iba a preguntar Porque creo que la busqué No la encontré ¿Está en algún lado La entrevista que te hicieron En Imagen? Sí Está en Youtube La voy a buscar Porque la busqué Como mencio En Instagram Me creo en Facebook Y no se me ocurre Buscarla en Youtube Espérame Espérame Déjame ver Cómo la subieron Se llama Ah Espérame La estoy buscando Se llama Fenómeno social De Spiderman No Way Home Ah Ok 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 La voy a buscar Para echarme Porque si me quedé Con curiosidad Y la quería ver Antes de esta entrevista Porque dije A ver Para verme más profesional Que el conductor Dije A ver Yo puedo Y creo que no me salió Pero bueno No manches Te imaginas Si el conductor Se hubiera seguido Las pláticas Mira si me traigo A la oficina Mi Playstation 4 Y el cámara Grapó así Ay otra vez No ya Córtale Si cayó un niño A un pozo Qué importa Ahorita Qué importa No güey Home es una vez En la vida Se caen 5 niños Cada mes Pero bueno hermanito Muchas gracias Por acompañarnos Por acá Ya tenía rato Que ya quería Invitarte Y platicar sobre algo A ver si luego Armamos otra colaboración Sobre otra cosilla Y te voy a pedir Cursos de TikTok Porque te juro por Dios Que sigo intentándolo Y todavía no sé No sé Cómo hacerle Cuando se desaparece El taxi Ay sí güey Pero bueno Tratemos de De mantener los cuerdos En fin Pues chicos Dejen acá su like Un comentario acá Un saludo para el buen Alex Y no olviden Que si quieren Que invitemos A alguna otra persona Acá del universo arácnido O del mundo geek Pues pueden ponerlo Acá en los comentarios Y eso sería todo Espero hayan gozado De este capítulo De Amigable Vecino Nos vemos en la siguiente Nos despedimos aquí Con el ¿Cómo se llama? Crazy Con ese güey Que camina güey Por favor Al rato me mandas un video De cómo camina güey Te lo juro Necesito verlo güey Ok Sale chicos Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Hasta la próxima Bye bye